Hace unos días les dije que el Estado de Derecho no fallaría y que nadie vacilaría a la hora de cumplir con su deber. Nuestro Estado de Derecho ha actuado y lo seguirá haciendo. Cada ilegalidad y cada vulneración tendrá su respuesta que será firme, proporcionada y rigurosa. Si les importa la tranquilidad de la mayoría de los catalanes, renuncien de una vez a esta escalada de radicalidad y de desobediencia. Están a tiempo de evitar males mayores. A nadie beneficia esta tensión, ni este clima de desobediencia, ni este desafío constante a la justicia y a la ley. Muy buenas noches y bienvenidos al Catalagua. Es la respuesta del presidente del gobierno ante lo que hoy se ha vivido en Cataluña. Desde luego que son tiempos complicados, convulsos. Rajoy ha dicho que cada ilegalidad que se cometa va a tener una respuesta. Que la desobediencia es un acto totalitario. Palabras del presidente ante la deriva al margen de la ley en la que los separatistas han inmerso a Cataluña. Hoy la justicia de nuestro país, y hay que recalcar que ha sido la justicia y no el gobierno ni ninguna orden de ningún partido político, la justicia, como les digo española, ha asestado un golpe demoledor al proceso separatista. Ha desactivado la organización del referéndum ilegal. Un juez de instrucción, el número 13 de Barcelona, ha dado orden de detener a 14 personas, entre ellas varios altos cargos de la Generalitat, y de llevar a cabo más de 40 registros, entre ellos seis edificios de la Generalitat de Cataluña, entre ellos el de la vicepresidencia, el de la Consejería de Economía y Hacienda, que el titular es Uriol Junqueras. Ha detenido a su número dos, al secretario general. Era previsible. Todo lo ocurrido está enmarcado en una investigación judicial y de la Guardia Civil de casi un año de duración. Todo comenzó con una denuncia del abogado Miguel Durán y una querella del partido político Vox. El juez, a comienzos de año, las admitió a trámite, y ahí el magistrado empezó a tirar delido. El motivo de las denuncias, tanto de Vox como de Miguel Durán, estas palabras del exsenador de Esquerra Republicana de Cataluña, Santiago Vidal. El gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todas las vuestras dadas fiscales. ¿Això es legal? Pues no. Porque esto está protegido por la ley de bases de datos, de protección de bases de datos del gobierno español. Pero nosotros no en somos. Ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve para el senso electoral y sirve para tantas y tantas otras cosas. Esta noche tendremos ocasión, ya le ven sus pantallas, de hablar con Miguel Durán y con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, para que nos expliquen la querella y la denuncia que han interpuesto y por lo que hoy estamos aquí. Esta es la realidad de lo ocurrido. Era algo que, como les decía, se veía venir, pero que ha pillado totalmente por sorpresa a los partidos nacionalistas. Los separatistas llevan meses saltándose la ley, años incluso, ninguneando las advertencias del Tribunal Constitucional, haciendo caso omiso a las advertencias de cualquier organismo que no piense como ellos. Y por ello la justicia ha actuado. La respuesta de los independentistas, y por cierto de la izquierda de Podemos, no se ha hecho esperar. Que el gobierno, dicen, había entrado o ha entrado en un modo opresor. Que se ha encargado la autonomía de Cataluña, que se ha declarado el estado de excepción, que no se puede aceptar que en nuestro país haya presos políticos, que en Cataluña se ha convertido en un estado policial y que, por ejemplo, el estado español se ha convertido en una de las peores tiranías. Todo esto lo han dicho los independentistas, con Carles Puigdemont a la cabeza, y también, como le digo, los de la izquierda radical, con Pablo Iglesias. Escuchen un par de ejemplos. Y me parece una vergüenza que en este país tenga que haber presos políticos en lugar de afrontar democráticamente con diálogo y con sensatez un problema político. Creo que ante la situación que estamos viviendo, en la que se están produciendo detenciones de miembros del gobierno catalán, pues vamos a una situación en la que en España va a haber presos políticos. Puchamón y el secretario general de Podemos, el que, por cierto, no critica a los verdaderos presos políticos, los de Venezuela. Pero eso es otro cantar. En la operación policial también se han incautado de casi 10 millones de papeletas para votar en el referéndum. Nada más conocerse las detenciones y los registros de la Guardia Civil, las concentraciones de ciudadanos independentistas se han sucedido, perdón, en varios puntos de la ciudad condal, cánticos contra la policía, los Mossos y la Guardia Civil. Mucha tensión, sin lugar a dudas, en las calles. Todavía ahora hay muchas concentraciones. Ahora estaremos en directo desde Barcelona, de momento sin violencia, excepto en la sede de la CUP, el partido antisistema que sostiene al gobierno de Carles Puigdamón, donde varios manifestantes han rodeado el edificio para impedir que la policía entrara a hacer registros. ¡Groso! ¡Groso! ¡Groso fascista! ¡Groso! 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 ¡ a estas horas, cuando pasan 5 minutos de las 10 de la noche. Está ahí nuestra compañera Patricia Tenor y también intentaremos tener la opinión de algunas de las personas que libremente han decidido manifestarse en las calles, saber el por qué lo están haciendo y por qué consideran que, por ejemplo, Cataluña hoy se ha convertido en un estado policial. Les vamos a contar todas las reacciones posibles ante lo que está ocurriendo en Cataluña. Les presento ya, por tanto, a la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Javier Venegas, a quien ya se lo damos. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Así que le rogaría a todos ustedes un pequeño titular de lo que está ocurriendo en Barcelona, en Cataluña. Javier, ¿cómo definirías lo que ha ocurrido hoy? Yo creo que Puigdemont está solo. Está solo. En las calles, por lo menos, hay mucha gente, pero desde luego la soledad de Puigdemont parece evidente. Julio Yonard, consultor, exdiputado de UPyD, muy buenas noches. Muy buenas noches. Titular a tu juicio de lo que hoy se ha vivido en Barcelona. Pues que en lugar de tener presos políticos, hoy lo que tenemos son algunos políticos presos. Efectivamente, que por cierto, dicen aquello, Julio, de las urnas de ir contra la democracia, y comentabas antes del programa, que hoy no se ha detenido ninguna urna, no se ha confiscado nada. Es decir, todo el mundo que va diciendo por ahí que se detienen las urnas, que se detiene el proceso y tal, yo no he visto a la policía llevarse urnas de ningún sitio. Y lo que se llevaba era gente que presuntamente ha incumplido la legalidad. Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. A la mesa, a los televidentes y a los radio oyentes, que se nos escucha mucho por la radio. Gracias por estar esta noche en El Gato, titular de una crónica de lo que se ha vivido hoy. Pues gracias a Vox y a Miguel Durán. Por primera vez se aplica la ley con autoria en Cataluña. Vuelve al Gatalagua. Me complace saludarle de nuevo a Antonio Miguel Carmona. Hacía tiempo que no estaba aquí, ¿eh? Don Antonio Miguel, muy buenas noches. Presenta usted como a Fernando Torres con el Atlético de Madrid. Bueno, efectivamente. Bueno, si se compara usted con Fernando Torres, me llega usted a decir otro jugador. Y bueno, en fin, Fernando Torres, me parece bien el simil. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí con todos vosotros, especialmente con mis amigos, que sois todos. Bueno, denos un titular de cómo ve usted lo que ha ocurrido en Barcelona. Pues para mí el titular, yo que no soy periodista, es que la ley es el centro de la democracia. La ley elegida democráticamente es el centro de la democracia. Este debate no lo tendríamos en Francia. Yo que tengo más familia en París que en Madrid, lo he dicho millones de veces, no se entendería que la Quinta República, un gobernante de Languedoc, declarara la independencia de un departamento francés. Le retirarían el título de economista. La ley es el centro de la democracia. Bueno, y Cristina Segui, muy buenas noches. Recién llegada de Valencia. ¿Qué tal? Muy bien. Titular, por favor. Bueno, pues que al final esto es el resultado de que una base social minoritaria, una oligarquía política, incluso académica y mediática, haya sido hiperventilada durante casi más de una década por los gobiernos de turno, por el Partido Popular y el Partido Socialista, en detrimento de una mayoría que ha sido constantemente extorsionada. Que titulan más largo. Se nota los que son entradillas ahora. Se nota, no, no, esto era la entradilla, el preámbulo, el preámbulo. ¿El PSOE qué tiene que ver con esto? El PSOE, el PSOE tiene todo lo que ver con esto. Bueno, no empecemos por ahí. Yo creo que la fuerza... No rompamos ya, no rompamos ya. ¿Qué tiene que ver? Vamos a mantener de momento la calma, así que es verdad que se nota que los que son aquí periodistas a los que han sido, bueno, han obedecido, han sido fieles a la petición que les hemos hecho y los otros se han extendido un poco más. Pero bueno, se les permite. ¿Cómo pueden participar con nosotros hoy más que nunca? Su opinión es importantísima. Nos pueden enviar sus whatsapps al número de teléfono que ven en sus pantallas, 670 03 45 43, 670 03 45 43. Intentaremos dar respuesta a las preguntas o reflexiones que ustedes nos hagan, también a través de Twitter, arroba gato barra baja directo, o a través de nuestro canal de YouTube, InterEconomía Tuve. Saben que nos pueden ver en directo, comentar el programa también en esta red social, o mañana ver los mejores momentos o el programa en su integridad. Tiempo ahora de conocer lo que ha ocurrido hoy, que evidentemente el editorial, satírico, irónico de Alfredo Urdazi, versa, como no podía ser otra manera de lo que ha ocurrido en Cataluña. Pero está bien darle un punto de humor a lo que ocurre. Vean. Después de la espantada socialista que ha dejado al gobierno en su soledad parlamentaria, ahora ha llegado el momento de tomarle medidas a la secesión para hacerle un traje, un traje verde. Hoy hemos visto los primeros detenidos el arresto de la banda de la papeleta, eso sí, con mucho ruido de alcaldes. Colau dice que Rajoy ha entrado en modo represor. Pobre Rajoy, si todo el mundo le ha pedido que use la fuerza del Estado para que la ley no sea papel mojado. Todos hemos sido de vocación represora antes de que Rajoy fuera conducido a este trance. ¿Qué habrán hecho en Barcelona para llevar a Mariano a tomar estas decisiones? Lo que habrá tenido que aguantar este hombre antes de enviar a los guardias. El clima social de Cataluña es hoy de una aparente anarquía que es el escenario en el que mejor se mueven los de la CUP, ese caos callejero. Dice Puigdemont que la autonomía ha sido suspendida de facto y tiene razón, porque el gobierno sin dinero no es nada y uno que tenga dinero pero no tenga la capacidad de gastarlo es mucho menos. Y es lo que le ocurre a Carlas, que el dinero está en las cuentas, pero las cuentas las ha cerrado Montoro, que ha cortado la autonomía de gasto para evitar que se lo fundan en la secesión y en otras drogas. El bloqueo es indefinido, es decir, que aunque vayan a sacar dinero con el pasaporte español y tarareando la marcha real, la cuenta sigue cerrada. Al final, ya ven, no hacía falta el 155, bastaba con cerrar las cuentas corrientes y bloquear unas cuantas tarjetas. Si nadie paga no hay secesión, si nadie cobra se acaba la autonomía. La patria de estos sujetos es el banco y su divisa un código de cuatro cifras. Lo nuevo es lo del Barça. El Barça está por el derecho a decidir. Quizá cambie en su camiseta por un sí en el pectoral, no solo la de Piqué, también la de Messi. Y que la FIFA se moje. La España cruda, el editorial de Alfredo Daffi, ya están en nuestro plató, tanto Miguel Durán como Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, quienes han presentado una demanda, comienzo de año y una querella respectivamente, contra, quien les he dicho, el señor Vidal y todos esos, bueno, varios delitos, revelación de secreto. Enseguida estaremos con los artífices de que hoy se hayan llevado a cabo esas detenciones y esas investigaciones policiales. Y también nos iremos hasta Barcelona. Son imágenes en directo, insisto, 10 y 12 de la noche todavía siguen las concentraciones en diversos puntos de la ciudad condal, como el que tenemos aquí, en este momento, en la barcelonesa calle de La Gran Vía. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Una edición exclusiva y limitada, con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj homenaje a los GRS, duro y resistente como ellos y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra combinada con el verde característico de la Guardia Civil, junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o en publi.com. Pasan 17 minutos de las 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Vamos a intentar explicar de una manera cronológica qué es lo que ha ocurrido hoy o lo que ha ocurrido registros, más de 46 a edificios de la Generalitat, a consejerías, una de ellas ha sido la que dirige, digamos de alguna manera, Uriol Junqueras. Todo empezaba en el mes de enero, con una demanda y una querella que presentaba en este caso Miguel Durán, que es abogado, que ya está con nosotros, y también Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox. Saluda a ambos. Miguel, Javier, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Antes de que nos contéis el origen de todo esto, vámonos hasta Barcelona, porque ahí está nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, muy buenas noches. Cuéntanos qué es lo que hoy se ha producido y cuál es el ambiente que ahora mismo se vive en las calles de la ciudad condal. Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Pues la Guardia Civil ya ha detenido a 14 personas y ha realizado más de 40 registros en los que se encuentran varias sedes de la Generalitat de Cataluña. Hoy nos colocamos en una de ellas, en la Consejería de Economía, que como veis, ahora mismo está abarrotada. Y eso que los registros han empezado a las 8 de la mañana. Corea en gritos de votaremos, independencia, como estáis escuchando. Y también, y esto sí que es un golpe de Estado, gritando. Hasta aquí han venido miles de personas para protestar por estos registros, estas detenciones que se han llevado a cabo hoy. Y bueno, a pesar de las horas que son, aquí siguen. Hasta aquí han venido también diputados como Joan Tardá, Jordi Sánchez, Ana Simó, Luis Yats y entre otros muchos. Y bueno, continúan aquí porque siguen registrando supuestamente esta sede de la Consejería de Economía y dicen que aquí van a seguir hasta que no salvan la Guardia Civil. Muchísimas gracias Patricia. En cuanto tengas novedades, más noticias de lo que está ocurriendo o puedas acudir a otros puntos donde hay más concentraciones de ciudadanos a estas horas de la noche, nos pides paso y nos vas contando. Gracias y buenas noches. Miguel, Javier, si os parece, vamos al origen. Las declaraciones que hemos escuchado al comienzo del programa, que me gustaría volver a escuchar, del exjuez Vidal, del exsenador de Esquerra Republicana, el señor Santiago Vidal, que decía, ojo, en varias conferencias que impartió en diversos puntos, localidades catalanas el año pasado, lo siguiente. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña tiene todas las vuestras dades fiscales. ¿Això es legal? Pues no. Porque esto está protegido por la ley de bases de bases de bases, de protección de bases de bases del gobierno español. Pero tantos no en somos. Ya sabemos que no nos las facilitarán de manera voluntaria. Y esto sirve es para el senso electoral. Y sirve es para tantas y tantas otras cosas. Bueno, a raíz de esto, Miguel, Javier, interponéis una demanda. Uno, una quería otro. ¿Por qué? Me decía, mientras escuchábamos a Santiago Vidal, me decía el Gobierno de Javier, que a veces la vanidad lleva a cometer grandes imbecilidades. Porque no tiene otro calificativo lo que hizo este señor. En Cataluña, en catalán, cuando se quiere decir que una persona es un bocazas, se le dice bocaxancla, ¿no? Entonces, en su partido, en Esquerra Republicana, lo que se decía de este señor al día siguiente, es decir, al día 27, es que se había comportado como un bocaxancla. Tanto es así que tuvo que dejar su acta de senador. Cuando a mí me leyeron el día 26 por la noche lo que publicaba El País, porque yo creo que al César lo que es del César, esto yo por lo menos lo vi publicado en El País. Pues yo la verdad es que me solivianté mucho por varias razones. Primero, porque yo sé que estos sátrapas, digo sátrapas en sentido estrictamente etimológico de lo que significa ese vocablo, porque les gustaría ser eso, en definitiva. Yo me sentí como aquel que se siente violado, porque saber que mis datos tributarios están en poder de gente que sé, tengo la convicción de que no vacilaría en extorsionarme con ellos, me produjo mucha inseguridad, mucha intranquilidad. Y entonces, cuando además este señor dijo, porque hay otro párrafo, otro pasaje en que dice que de la planta judicial de los 800 jueces, 800 y pico que hay en Cataluña, ellos tenían ya conquistados para el proceso de independencia como unos 300. Sí, efectivamente, sí. Claro, yo en aquel momento confieso que llegué a pensar que eso pudiera ser posible, porque al fin y al cabo el autor de estas declaraciones viene de la carrera judicial. Entonces, ocurre todo esto y ¿qué decides, Miguel? Pues yo decido que yo voy a presentar una denuncia, lo comenté con mi socio, y él me dijo, bueno, pues piénsatelo. Y yo me fui a casa con el come-come ese de la denuncia, me levanté a las 5 de la mañana, me puse a redactar la denuncia, me salieron del tirón los delitos de revelación de secreto, de prevaricación, de rebelión y de sedición, y así me la llevé a mi despacho, la vi con mi gente... ¿Y la presentaste? No, no la presenté en ese momento, porque yo la iba a presentar siendo senador este señor... Ah, de eso hablamos luego, eso si te parece, Miguel, este pequeño detalle... Yo la presenté a las 14 y poco del día 27 en el juzgado, vamos, en el juzgado de guardia, para que por turno correspondiera al que fuera. Javier, en Vox, ¿qué es lo que pensasteis cuando visteis esa querella? ¿Cuál es la gravedad de lo que dijo el juez Vidal por la que interpusisteis esa querella? Bueno, nosotros llevábamos tiempo estudiando las declaraciones que se estaban vertiendo sobre esta cuestión, está claro que estaban anunciando desde meses antes lo que no era más que un golpe, lo que está siendo un golpe de Estado desde las instituciones y consideramos que había llegado el momento de interponer una querella. Evidentemente los hechos eran gravísimos, los ha comentado Miguel, estamos hablando de que hablaban de una partida de cerca de 400 millones de euros que tenían escondidos, sacados de los presupuestos y ocultos para llevar a cabo todo este proceso, estaban hablando de que estaban haciendo unas listas negras de jueces de quiénes iban a ser fieles o no a este golpe de Estado y nos estaban hablando nada menos que de la confiscación de datos de todos los españoles que residen en Cataluña. Ante esta situación, evidentemente, los servicios jurídicos de Vox, como hemos hecho en otras ocasiones, consideramos que era una obligación, una obligación política, pero sobre todo una obligación como españoles, una obligación jurídica, denunciar estas cuestiones. Preparamos una querella por algunos delitos más de los que ha comentado Miguel, nosotros añadimos, porque hablaba también en otras cosas que estaba en contacto con países no europeos para la creación de un servicio de inteligencia, por tanto, añadimos el delito o acciones que comprometen la paz y la seguridad interior, añadimos la infidelidad en la custodia de documentos, añadimos la prevaricación, la desobediencia, en fin, todos los que ha citado hasta ocho delitos. Y los dirigimos contra aquellas personas que consideramos inicialmente que estaban detrás de estas declaraciones. Una de ellas es el exjuez Santiago Vidal, como asesor de justicia, pero tenía su rama desde el punto de vista de la Consejería de Hacienda con Luis Salvador Tenesa, secretario de Hacienda. A continuación, añadimos quien nosotros consideramos, y así lo hemos calificado en la querella, quien es el artífice de todo el proceso, lo que llamaríamos el autor intelectual de todo este proceso, que no es nada menos que Carlos Biber, Pi y Suñer, que es el responsable de un llamado Instituto de Estudios de Autogobierno, que es de dónde ha partido todo lo que luego hemos estado viendo, la ley electoral, la llamada ley de desconexión o de transitoriedad, etcétera. Es decir, el cerebro que ha estado detrás de todo lo que está haciendo. Y no ha estado detrás organizando todo esto. Interpusimos la querella y pedimos una serie, que ahora hablaremos, una serie de diligencias de instrucción urgentes. Bien. Se admite a trámite, la demanda, la querella, y ahí el juez, digamos, empieza a investigar. Dato importante, pide que sea la Guardia Civil y, bueno, los mosos de escuadra, entiendo yo, los que lleven el tema de las diligencias, las pesquisas, y empieza a tirar del hilo. Y por eso hemos llegado hasta aquí. Yo barajé la posibilidad de transformar mi denuncia en querella si el asunto caía, porque podría pasar, si hubiera caído en un juez que me mereciera poca confianza, sinceramente, y sobre todo, con lo que había dicho Santiago Vidal, pues a uno se le ponen los pelos como escarpias pensando que, hombre, yo soy abogado y ejerzo en Cataluña y es conocida, sobradamente conocida, mi posición de defensa de la integridad de la patria española. Y, claro, pensar que me puedo ver frente a un juez que yo no sé que pueda ser independentista. Luego se ha demostrado que... Que en este caso no lo era. No, por supuesto, este juez, en absoluto. Este juez es un juez independiente que es lo mejor que puede caerle a un independentista. Bien. Entonces, la pregunta, Javier y Miguel, Miguel y Javier, ¿qué relación tiene todo lo que ha ocurrido hoy? Esas 14 detenciones, esos 40 registros, etcétera, etcétera, con esa demanda y quería que interpusisteis. Eso, eso sin duda. Si la investigación, si la policía judicial, lo digo con toda claridad, no hubiera sido la guardia civil, yo sí me habría planteado inmediatamente transformar mi denuncia en querella. Nosotros presentamos con la querella, y yo no voy a revelar la relación de diligencias de instrucción porque estamos bajo secreto sumario y yo no quisiera incurrir aquí en ningún tipo de delito, pero nosotros presentamos una veintena de medidas en las que se puede imaginar todo el mundo que iban desde los registros que se están produciendo hasta investigación patrimonial de determinadas personas, determinadas actuaciones que además pedíamos expresamente que fuera la UCO de la Guardia Civil y la UDEF de la Policía Nacional las que llevaran a la investigación, cosa que admitió el juez desde el primer momento y que, por supuesto, se mantuviera al margen otras posibles policías judiciales, vamos a decirlo así. Posteriormente, a raíz de nuevos hechos y a raíz de las primeras investigaciones que surgieron en las primeras diligencias de instrucción, aportamos un segundo escrito llamado de diligencias urgentes en las que ampliábamos. Bueno, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que hemos ido viendo a pesar del secreto sumario que según iba saliendo en la prensa las distintas actuaciones que se estaban llevando a cabo por este juzgado correspondían exactamente con las que se han solicitado. Por tanto, estamos satisfechos de que, como muy bien decía Miguel, existan en España jueces valientes, jueces independientes y jueces que saben aplicar entre otras cosas la ley porque no se está pidiendo otra cosa que aplicación de la legalidad. Entonces, por dejar claro algunas de las afirmaciones que se están vertiendo desde el independentismo, no ha sido ningún gobierno, no ha sido ningún partido político, ha sido la justicia, un juzgado de instrucción, en este caso el número 13 de Barcelona, el que ha dictaminado que la policía, que la Guardia Civil en este caso, hiciera lo que ha hecho. Incluso añadiría una cosa más, cuando ha saltado la prensa de que la página web oficial ha sido clausurada, no ha sido, gracias al gobierno, no ha sido ni siquiera, y hay que decirlo que aquí la actuación de la Fiscalía General del Estado está siendo extraordinaria, pero la Fiscalía General del Estado está centrada en una querella que vamos a coincidir con ellos porque tenemos planteada también contra los que son aforados. Aquí nos ha faltado explicar una cosa al principio, en este juzgado de instrucción por competencia están las personas que he citado por ser responsables, no aforados. Pero existe otra querella en paralelo, de las cuales se ha admitido ya la de la Fiscalía y la nuestra está en trámite de admisión, en este momento está en el ponente, que es contra los aforados, que son el gobierno de la Generalidad y la Mesa del Parlamento. Entonces, a la pregunta de ¿actuado en algo el gobierno tiene alguna responsabilidad? Lamentablemente no. Lo que sí podemos decir es que el Ministerio de Hacienda está haciendo algunas actuaciones en línea con el control de cuentas. Hasta ahí sí. Y los recursos ante el Tribunal Supremo. No vamos a quitarle lo que es del César. Tribunal Constitucional. Pero he dicho Tribunal Constitucional. Perdón, Tribunal Constitucional. Hasta ahí sí. Ahora, todo lo que tiene que ver con las actuaciones judiciales no ha intervenido nada el gobierno, entre otras cosas porque no ha instado ni a la abogacía del Estado ni ha interpuesto ningún tipo de personación. Con lo cual, lo que decían hoy de Estado de excepción, se ha acabado con la autonomía, nada de nada ha sido aplicación de la justicia. Pero lo que, claro, evidentemente, es Estado de derecho y además es actuación del Poder Judicial estricta. Tú has dicho no se debe a ningún partido político. Aquí decimos lo de al César, lo que es del César. A mí ya me hubiera gustado, lo digo sin ánimo de restaros protagonismo, ya me hubiera gustado que algún otro partido político se hubiera mojado, por decirlo de alguna manera, en términos de acción judicial. Ahí sí, porque esa no, es decir, esta no es una actuación por interés político, esta es una actuación de preservación del Estado de derecho. Eso es lo básico. Yo no soy un partido político, yo lo he hecho a título particular y no me arrepiento de ello. Tampoco creo que tenga por eso un gran mérito. Para mí el mérito lo tiene el juez que ha actuado como actúa y sobre todo la policía judicial, en este caso el cuerpo de la Guardia Civil que nunca agradeceremos bastante lo que ha entregado ese cuerpo a España. Pues fíjense, si lo que una demanda y una querella han logrado, que ha sido, digamos, desarticular, acabar con los preparativos, con la organización de ese referéndum ilegal, imagínense si algún partido político tuviese, de los que tienen representación parlamentaria, tuviesen los arrestos, por llamarlo de alguna manera, hay que llamarlo ya así, a día de hoy, de hacer lo que se tiene que hacer, como en este caso ha sido Vox o ha titulado particular o personal el abogado Miguel Durán. Javier Ortega Smith y Miguel Durán, muchísimas gracias por haber aclarado este punto desde el cual se ha iniciado todo lo que ha ocurrido hoy. Seguiremos teniendo noticias porque en cuanto levanten el secreto del sumario algunos se van a llevar una sorpresa, porque lo que sí nos costa es la acumulación de miles de folios que hay ahora mismo encima de la mesa del juez provenientes de esta magnífica investigación que está haciendo la policía judicial. Y esperemos que no nos conviertan en noticia como suelen hacer a ninguno de nosotros. Hombre, no. Don Miguel, don Javier, muchísimas gracias a ambos. Señores, tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad. Les dejamos con estas imágenes en directo diez y media de la noche lo que está ocurriendo en Barcelona. Publicidad y estamos de vuelta. Lo bueno siempre vuelve. Con Viajes El Corte Inglés volverás a sentir toda la ilusión de disfrutar unas vacaciones como las de antes. En su nuevo catálogo Viajeros Más de 60 Años te ofrecen una programación de viajes pensados exclusivamente para personas como tú, con atractivos destinos y el mejor precio garantizado. En el catálogo Club de Vacaciones encontrarás la respuesta para todas esas personas a las que les queda mucho por descubrir con experiencias únicas e inolvidables. Y para tu mayor comodidad te ofrecen su ventajoso sistema de pago aplazado. Hasta tres meses sin intereses con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Y no olvides que Viajes El Corte Inglés es agencia acreditada para tramitar las reservas de viajes inserso en cualquiera de sus puntos de venta. Viajes El Corte Inglés expertos en viajeros más de 60 años. Aquí seguimos en el catálogo entramos ya de lleno en el análisis enseguida volveremos hasta Barcelona vamos a tener más entrevistas más protagonistas también aquí en Plató en Madrid como por ejemplo un inspector de policía que va a venir aquí nos va a explicar en qué condiciones están viviendo los policías que hoy han sido enviados a Barcelona o los últimos días están viviendo y cómo han tomado por ejemplo esa comunicación del Ministerio del Interior que les ha dicho ojo hasta el 1 de octubre si os acabaron vuestros permisos si os acabaron vuestras vacaciones porque tenéis que estar preparados todo ello va a ser muy interesante pero sí que me gustaría de lo que ha ocurrido hoy de la interesante entrevista que hemos tenido todo ocurría a comienzos de enero una primera valoración don Antonio Miguel Carmona Bueno aquí hay dos partes una es la pedagogía en la que se ha fracasado estrepitosamente después de 40 años es verdad de deslealtad con la constitución y la deslealtad ha dado paso a la prevaricación y luego la aplicación de la norma la norma tiene que ser aplicada y si se ha aplicado en el departamento de economía en el departamento de asuntos sociales en el departamento de asuntos económicos en el departamento en el centro tecnológico de las nuevas tecnologías de Cataluña si se ha detenido a Josep María Jové a Josep María Salvador todo eso es la aplicación de la ley después de aplicar la ley tendremos que hablar para hacer pedagogía a una Cataluña en la que mucha gente piensa de forma falsaria y eleva a categoría de nación lo que es una cosa más importante que ser nación que es ser región de España y por lo tanto ha faltado esa pedagogía mientras tanto los gobiernos centrales se han dedicado a pelearse entre nosotros mismos de hecho hemos tenido un ejemplo en esta mesa los constitucionalistas en sentido estricto debemos estar unidos fundamentalmente en la aplicación de la ley y la defensa de la constitución y la defensa de las normas tenemos en nuestra historia demasiada sangre y demasiada tragedia y demasiado drama también que no es lo mismo por culpa de frivolidades como esta que se elevan a categoría peligrosa de ilegal y prevaricación por lo tanto la aplicación de la norma es la aplicación de la norma ¿qué diría un ciudadano desde Bárcena de Piedeconcha a Zara de los Atunes si alguien le perdonara la aplicación de la ley? pues diría que estamos en un país de chirigota y por lo tanto se ha aplicado la ley se aplica la norma hay que hacerlo de forma como yo creo que se está haciendo y lo está haciendo desde el juzgado número 13 y la aplicación por parte de la Guardia Civil se está haciendo de manera ponderada y desde luego yo creo que hasta el momento se están haciendo bien las cosas ¿y eso qué significa? significa que la ley es la ley por eso mi titular corto era que la ley es el centro de la democracia y es así y desde el punto de vista francés, alemán, inglés de las democracias occidentales si no ponemos la ley en el centro de la democracia si cualquiera se puede saltar la ley desde luego acabaríamos muy mal en este caso yo creo que se está haciendo de manera ponderada por ejemplo 10 millones de papeletas 10 millones de papeletas intervenidas 10 millones de papeletas me alegro mucho querido Antonio Miguel de que apeles a las democracias que los cursis llaman de nuestro entorno porque en esas democracias a las que tú has apelado Alemania Francia Portugal que es de las dos naciones que hay en la península ibérica la más seria de las dos es Portugal en Italia los partidos como los que hoy están montando la becerrada en las calles de Barcelona están prohibidos por la ley que es el centro de sus democracias prohibidos las reformas constitucionales tendentes a mutilar el territorio nacional están en Francia prohibidas constitucionalmente toda reforma constitucional se puede estudiar excepto aquellas que mutilen el territorio de la República Francesa la aplicación de la ley desproporcionada porque todo lo que llega tarde todo lo que se hace tarde es per se desproporcionado por exceso o por defecto pero desproporcionado Napoleón Bonaparte que del Estado y de los códigos civiles sabía bastante más que nuestros constitucionalistas nuestros legisladores y nuestros políticos decía que la ley hay que aplicarla siempre todos los días y en cualquier circunstancia porque de no hacerlo se crean espacios de impunidad y cuando al final irremediablemente hay que aplicar la ley el que lo hace aparece siempre como un bárbaro ante los impunes y los inmunes a los que se les ha acostumbrado a no aplicarles la ley y para aplicar la ley hace falta autoridad porque la ley sin autoridad no es más que una flor retórica para los que son legos en derecho lo explicaremos ya que hoy Rajoy se ha puesto a construir madrigales a la paz la democracia la convivencia la libertad la ley etcétera etcétera pero nada más para los legos en derecho explicaremos tirando de Quevedo qué es la autoridad aquí hay dos oficiales del ejército Quevedo decía el cornetín de órdenes le das fuerza de ley al aire vano las órdenes se transmiten a través de las cornetas en el ejército le das fuerza de ley al aire vano bien eso es la autoridad eso es la autoridad la que aplica la ley hoy se ha aplicado la ley en Cataluña por primera vez en 40 años por iniciativa privada dos privatus un ciudadano del común y un partido político que no tiene representación parlamentaria porque cuando se perpetraron esos delitos de este bocachancla por cierto ex miembro del poder judicial español si un ex juez que en sus ratos libres siendo juez magistrado del tribunal perdón del poder judicial español se dedicaba a hacer una constitución para la república independiente de Cataluña mientras cobraba de todos los españoles y por eso lo suspendieron estaba traicionando a la nación española y al poder judicial español bueno cuando se perpetraron esos delitos en el mes de febrero el gobierno se puso de perfil la fiscalía se puso de perfil los partidos políticos con representación parlamentaria se pusieron de perfil y la abogacía del estado estaba jugando al squash si no llegase por dos privatus hoy no hubiera sucedido lo que ha sucedido en Cataluña efectivamente y como el juez a parraí de ahí ha ido tirando el hilo y la guardia civil la fantástica actuación Julio a mí hay un discurso que continuamente se repite y tú lo has utilizado hace un ratito con el tema de la pedagogía que viene después de esto tiene que venir la pedagogía y claro antes antes bueno antes y después de esto también tendrá que venir es decir si no lo hemos hecho en 40 años a ver cómo ahora se puede se puede ir banar esta pedagogía a ver quién es el autorizado para hacer esa pedagogía porque si nos asomamos al vertedero que en estos últimos días está siendo Twitter y nos dedicamos a comprobar cuáles son los argumentos utilizados por muchísima gente sean nacionalistas o no que eso al final incluso puede llegar a ser bastante más aterrador porque hay mucha gente que ha comprado este discurso de que realmente hoy se estaban vulnerando derechos civiles en Cataluña de que realmente se había cercenado la libertad de expresión decía Rufián y era muy aplaudido de forma atronadora que hoy había detenciones porque había gente defendiendo ideas y se les había detenido por por defender unas ideas entonces cómo te dedicas tú a hacer pedagogía no sólo para desmontar este discurso sino el de cantidad de personas que se han sumado por desconocimiento feliz por decirlo de alguna manera a este discurso es decir teníamos gente aquí en Madrid defendiendo que efectivamente se habían vulnerado hoy derechos en Cataluña no se llevan vulnerando derechos de gente en el Parlamento catalán no se vulneró los derechos de la oposición cuando no se les permitió presentar enmiendas a la totalidad de estos decretos que se han ido adelante ahí yo no vi a esa misma cantidad de personas decir que se estaban vulnerando los derechos de los catalanes los derechos la libertad de expresión la libertad de opinión la libertad de poder ejercer tu cargo con toda la tranquilidad yo ahí no vi que la gente saliera en masa decir que se estaban vulnerando esos derechos pero hoy sí hoy se estaban vulnerando los derechos de tener unas ideas los derechos civiles la representación esta misma gente aplaudía cuando se ha entrado en ministerios para hacer investigaciones por tema de corrupción con el Partido Popular es decir se aplaude uno sí pero el otro no a uno sí se les vulneran los derechos pero a los otros no deberían estar más unos en la cárcel que otros es decir se van estableciendo gradaciones para justificar lo injustificable y entonces ya entramos con esta especie de mantra delito más es decir que denunciamos y hay gente que termina en prisión pero sigue el PP gobernando y no sé qué ¿cómo vamos a hacer pedagogía con esto? ¿cómo lo vamos a orientar? sobre todo con los gobiernos que hemos tenido de unos y otros prácticamente aterrorizados ante las actuaciones que estaban llevando esta gente vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hacía referencia Julio Llanar como las palabras de Gabriel Rufrián el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados que no sólo decía esto de que se estaban deteniendo ideas sino que incluso le decía al presidente del gobierno que sacara sus sucias manos de Cataluña escuchen le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas le pido silencio le pido y le exijo que deje de hacerlo con nocturnidad y con alevosía y sepa y sepa tanto usted como sus lacayos que por cada uno de nosotros por cada uno que detenga hay cientos hay cientos venga completamos esta primera ronda Cristina Javier Javier Cristina bueno yo estáis hablando de pedagogía yo creo que sí que se ha hecho mucha pedagogía durante estos últimos 40 años y sobre todo durante los últimos 5 o 6 últimos se ha hecho pedagogía en algo para mí muy peligroso para cualquier sociedad o para cualquier país democrático y es el de convertir en derecho cualquier antojo personal cualquier cosa emocional cualquier cosa que uno desea puede ser convertida en derecho y esto es algo muy peligroso porque al final se puede sustituir la legalidad precisamente por eso por lo emocional la clase política española toda se ha encargado de generar o de alimentar a una sociedad desde mi punto de vista bastante infantilizada y luego desde mi punto de vista ahora mismo la pedagogía que hay que hacer es el de además de impedir un referéndum ilegal que ya veremos si se consigue pero desde luego el problema no empieza ni mucho menos ahí es el de desmontar toda la estructura pública destinada a hacer desaparecer lo español ya no de Cataluña lo español del País Vasco de la Comunidad Valenciana de Baleares y yo aprovecho que está aquí un insignio socialista para recordarle que en todas esas regiones en todas esas regiones o por lo menos Comunidad Valenciana Baleares etcétera está gobernando el partido socialista manteniendo la unidad nacional no no perdona manteniendo la unidad nacional no manteniendo la poltrona gracias al nacionalismo pancataranista de compromis está ayudando mucho esa intervención tuya contra el nacionalismo de verdad está aportando aportando mucho claro porque lo que no hay que hacer está sumando contra los independentistas no 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 ahora resulta que la vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria tiene la culpa porque es socialista lo que suma contra los independentistas es no pactar con ellos estructuras clientelares que muchas veces además están conectadas con familiares por ejemplo por ejemplo del señor Chimo Pucha en la Comunidad Valenciana el señor Chimo Pucha en la Comunidad Valenciana hiperventila con más de 300.000 euros al año el ovni cultural catalán que hay en la Comunidad Valenciana que es acción cultura del país valenciano lo tienes en la biblioteca evidentemente pero vamos a este es un socialista un socialista un socialista es este que está aquí no es Chimo Pucha es este que está aquí te voy a decir por qué es presidente de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad déjame hablar yo te he escuchado decir cuatro o cinco barbaridades ahora te metes también conmigo a Dios Chimo Pucha defiende la Unidad Nacional en el territorio de la Unidad Autónoma no es verdad en la Comunidad Autónoma Valenciana no es verdad los socialistas hemos demostrado claramente la defensa la defensa la defensa de la Unidad Nacional yo te digo una cosa es el momento has tenido el minuto de oro del oportunista vamos a ver yo no estoy de campaña yo no estoy de campaña yo no pertenecezco a ningún partido político mira es muy importante es muy importante y te voy a decir una cosa y te lo digo con cariño es muy importante que ante una situación tan grave de unidad nacional donde están infligiendo las leyes en este país el partido socialista hoy en el Congreso el gobierno de la Nación deja terminar deja terminar que va a apoyar el partido socialista deja decir cosas insensatas si? si completamente lo importante lo importante es que mantengamos la unidad los constitucionalistas tú metiéndote conmigo pero que unidad pero que unidad a ver un segundo venga vamos a completar vamos a completar un momento señores Cristina y don Antonio Miguel completamos esta primera ronda con Fabio Cristina hay una parte fundamental y es el infantilismo salvaje en el que estamos instalados es decir los políticos aquellos que lo seáis ya no se habla de la redistribución de la riqueza que ya es discutible ya no se habla de las medidas políticas sociales ya no se os habéis convertido en terapeutas vale entonces esta es una sociedad que ahí tenemos el resultado de que la gente no es sino quiere sentir que es exacto es decir yo no me siento español ni no español soy español es decir en la jurisdicción y en la legalidad soy español porque lo dicen las leyes y yo que me sienta más o menos español o de mi pueblo pues es una cosa que a ti te puede tener sin cuidado ¿verdad? porque si yo empiezo a decirte que mis sentimientos tienen que afectarte a ti porque han de convertirse en leyes es cuando empezamos a tener el problema ¿vale? esto es algo que es hacer pedagogía pedagogía es decir yo no voy a convencer a un catalán de que quiera ser español o que se quiera sentir lo que le dé la gana porque eso ni la pedagogía ni la santería lo que hay que hacer es restablecer el criterio de la realidad el mundo no es bello o bueno el mundo a veces es muy capullo con perdón entonces oye tú has nacido ¿dónde has nacido? oiga y suerte que no has nacido en Somalia y date con un canto de los dientes que aquí tenemos leyes y esta es la cuestión fundamental que los políticos no estáis diciendo bueno por favor no perdóname no he terminado no estáis diciendo estáis vendiendo ¿pero que estáis? estáis vendiendo y estáis ¿no eres político? ¿no eres político? ¿no eres político? ¿no eres político? no soy un profesor de economía ¿pero que estáis? momento Cristina yo soy un boxeador que vengo aquí a hablar no a fajarme en la corta distancia que sé que igual te apetece pero yo no soy político entonces me gusta hablar y entenderme entonces lo que voy a decir es decir estamos en un momento crucial para este país y la gente es muy posible que mucha gente de la que está ahora en Cataluña paseando por la calle creyendo que defiende la libertad y tal no sepa lo que está en juego realmente el coste el coste que puede tener todo esto es posiblemente oneroso es decir poco es enorme enorme y lo que sí voy a decir es que yo no tengo ninguna duda de que en el fondo la inmensa mayoría de los españoles están unidos y son conscientes de que esto es así por más que las televisiones lógicamente con la doctrina ya de la guerra de Vietnam una foto valía más que todo lo que había detrás es decir estamos instalados en esa cultura de la propaganda ahora es verdad yo creo que España está unida ahora te digo el partido socialista no está unido por dentro ese es vuestro problema y ayer 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 la moción que presentó Ciudadanos que encima molestó que no estáis unidos no sabéis que queréis ser de mayores a ver cuando se hacen mayores no 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 con este hombre no sabéis lo que queréis hacer tú tienes que decir que sí porque es tu papel y yo lo entiendo yo no miento nunca no pero tienes que decir que sí tienes que defender lo que puede pero voy a decir una cosa tenéis que aclararos ¿vale? para empezar para pedirnos a los demás que estamos muy mentalizados de que esto es una situación crítica tenéis que mentalizaros vosotros y cogerle a Pedro Sánchez y a sus colegas y deciros poneros de acuerdo en qué narices es el partido socialista pero eso que tiene que ver con el proceso con todo con todo corto plazo hoy tenéis un caso muy concreta ¿estás haciendo política de corto plazo? bien ¿o estás haciendo política de corto plazo? sí, sí, sí pero antes puedo hablar yo del Seneca de la política a ver sí que es verdad que hay una cosa que está clara que Javier tiene mucha razón pero es que probablemente Antonio y Miguel Carmona sea de los pocos miembros del PSOE que tenga claro que tenga te veo un poco despistado que tenga claro lo que dice pero Antonio y Miguel no negarás una de las cosas que ha dicho Javier que en tu partido no tú no tú sino tu partido yo creo que estás despistado tú que en el PSOE parece ser que no lo tiene el móvil contesta momento contesta Antonio y Miguel que tiene varias alusiones pendientes venga Antonio y Miguel mira Javier yo no considero una tertulia política un ring de boxeo sino un diálogo entre dos personas me estás interrumpiendo me estás interrumpiendo me acabas de hacer mientras está terminado el móvil acabas de hacer yo no pero lo que me gustaría es que en casa se entendiese algo por favor con lo cual hacedlo fácil yo no considero ¿me escuchas? te escucho te escucho yo no considero una tertulia es que estaba mirando el móvil este señor mirando porque estoy trabajando al mismo tiempo ah sí bueno claro tú puedes hacer dos cosas enhorabuena se debe masticar y caminar a la vez enhorabuena porque no soy socialista oye venga por favor si es que este tío que se debe masticar y caminar a la vez que ya nos conocemos que no soy cheli es la primera vez que te veo es decir no ya no se hemos visto lo que ves lo que pasa es que no me acuerdo por algo será el riego bueno venga por favor yo no vengo aquí a ser insultado si no me levanto y me voy por favor hombre es que me voy a ver Javier te digo también con aprecio por favor un momento Antonio Miguel un momento yo no voy a permitir que el debate vaya por estos derroteros me voy no Antonio Miguel un momento me voy yo no tampoco Javier nos vamos los dos a la hora que quieras nos vamos todos no vamos a ver esto es un debate de las ideas estamos hablando de un tema fundamental en la historia de nuestro país con un conflicto en Cataluña que es fundamental que se están poniendo la voladura de las bases de la democracia del estado de derechos etcétera entonces no me gustaría entrar en rencillas personales porque a mí no me interesan y a los espectadores tampoco con lo cual me gustaría poner punto y aparte a lo que pueda ver aquí que no le importa a nadie si es que hay algo o a lo mejor no hay pero por favor sin alusiones personales y desde luego sin faltar al respeto porque no hay que caer en las faltas al respeto por favor pero es que no es que no estamos avanzando y de verdad si vamos a seguir así en este punto nos voy a dar la palabra para que sigáis así después cuando os hayáis calmado seguiremos Antonio y Miguel venga ponemos punto Javier decía yo yo no considero un debate político ni una tertulia un ring de boxeo ni mucho menos tú has sido muy agresivo conmigo y es inoportuno y es inoportuno no tengas la piel tan fina no la tengas tan fina no vamos a estirarnos a mí vamos a bajar si a mí no me dejan hablar en este programa yo me voy vamos a ver vamos a hacer lo mismo que haces tú es tu doctrina yo no sé que puede estar ocurriendo bueno vamos a no entiendo que te haya molestado que te diga que tenéis un problema dentro del partido socialista pero vamos pero por favor dejemos este sí pero por favor no valores lo que ha sido yo lo sabe oye Javier por favor y Antonio y Miguel os ruego que no califiquéis como ha sido la intervención del otro porque si no vamos a avanzar no es un debate que aporte a lo que quiero hoy que es hablar de lo que está ocurriendo en este proceso independentista así que por favor no califiquemos como ha sido la intervención del otro solo las ideas es que me ha dicho que esto es un ring de boxeo y yo se lo vuelvo a repetir mientras que no repetiré no, venga Javier vamos a dejar que concluya por favor que pesado es este tío por favor se te ha de verdad que viene a un hombre Javier venga que me duele hasta la cabeza venga por favor el ring de boxeo por favor venga por favor no pero es que que quiere Javier por favor deja que concluya sin hacer valoraciones venga a ver Antonio y Miguel yo le decía a Javier que yo no considero un esta tertulia un ring político bien y además que aquí lo importante no es lo que hace y deja de hacer el PSOE sino cuando digo pedagogía cuando digo pedagogía es porque hay mucha gente que si se le mete en la cabeza que el Valle de Arán es un sitio que debe ser independiente generación tras generación acaban pensando que el Valle de Arán tiene derechos para ser soberano y en esa unidad de los constitucionalistas lo que sobra en esta mesa es echarnos en cara asuntos propios sobre si un partido está unido si deja de estar unido el Partido Socialista puede tener sus disputas ¿qué tiene que ver eso con la deriva secesionista? ¿qué tiene que ver esto con la deriva secesionista? no tiene nada que ver con la deriva secesionista sino lo que tiene que ver con la deriva secesionista es una cuestión histórica que en nuestro país se ha debido fundamentalmente a muchos gobiernos débiles en este país y al mismo tiempo y al mismo tiempo que la CUP es el que sostiene un gobierno que está por los pelos sostenido en el Parlamento de Cataluña por lo tanto lanzarse contra un miembro del PSOE en esta tertulia es tan barato es tan barato decir eso tan barato decir eso de cuando yo digo pedagogía Cristina Seguín me estoy refiriendo que hay que explicarle a la gente no solamente aplicar la ley que es lo que he dicho al principio sino que hay que explicarle a la gente que Cataluña no es un país soberano si es mucho más que una nación es una región de España entonces es oportunismo que habéis tenido los dos perdona oportunismo que habéis tenido los dos de intentar de intentar señalar a alguien del PSOE que por cierto ha defendido probablemente tanto o más o menos pero por lo menos tanto como vosotros la unidad de este país como todos los socialistas en el territorio nacional que hemos defendido la unidad de este país bueno bueno que hemos defendido la unidad de este país por lo tanto si creéis oportunas si creéis oportunas yo no le conozco a usted pero estoy seguro que es la última vez que vamos a hablar estoy completamente seguro por lo menos por mi parte la última vez que vamos a hablar porque no se puede faltar al respeto porque hay una cosa mucho más peligrosa en un momento donde la unidad nacional está en peligro el que se va soy yo el que se va soy yo el que se va el que se va soy yo no le conozco a mí bajo ningún concepto no te lo tolero bueno bueno a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver oye por favor yo no lo sé bueno ya está oye pero de verdad y que creo que lo que está viviendo este país está muy por encima de la disputa que pueda haber aquí que no sé de dónde viene y que insisto bueno que me da exactamente igual Antonio y Miguel y perdone y perdona Javier vamos me da igual lo que está encima de la mesa es mucho más importante entonces yo lo que ruego y ahora lo digo de verdad y esto es una invitación a los dos si vais a ser capaces y perdón que os tutee de tener un debate de las ideas hasta las 12 12 y cuarto de la noche que va a llevar este programa y dejarnos de los rifirrafes personales os invito a quedaros si creéis que no vais a ser capaces lamentándolo mucho y con todo el dolor del corazón sí que os invitaría a que abandonaseis el plató y otro día volveréis y desde luego no volveréis a coincidir ya me ocuparé yo de eso por supuesto pero por favor creo que la audiencia se merece un debate serio y sereno si sois capaces de tenerlo os invito a que os quedéis y si no lamentándolo mucho podéis abandonar lo único que quiero decir es que este señor ha saltado porque hemos dicho una cuestión una cuestión que es evidente que el Partido Socialista tiene un problema y que necesitamos que no tengan ese problema vale si a él le molesta pues yo lo siento mucho pues ya está me molesta Javier no tanto meterse con el PSOE sino utilizar al PSOE y la crítica es un momento tan grave para la unidad no está en un pleno no está en un pleno es utilizar y sereno vamos a ver Eduardo para nada Julio vamos a escuchar me gustaría a Carles Puchamón cómo ha interpretado lo que hoy ha ocurrido y cuál ha sido su discurso porque ha sido durísimo contra el gobierno contra María Ronajoy como si hubiese tenido algo que ver con lo que hoy ha ocurrido contra las instituciones del Estado ha hablado de Estado de sitio ha dicho que se ha acabado del autonomismo y evidentemente ha dicho que van a desobedecer y que el 1 de octubre se va a seguir celebrando le escuchamos El gobierno de Cataluña ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del gobierno espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre S'ha perpetrat vulnerant l'estat de dret i totes les garanties constitucionals i violentant la carta dels drets fonamentals de la Unió Europea Considerem que el govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims autoritaris i repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica L'estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció Eduardo Julio la resposta desde luego ha sido durísima de Puigdemont y otra vez yo no sé cómo lo calificáis si ajeno a la realidad echando balones fuera y otra vez el discurso que se venía que decía antes Julio durante tantos años a ver Eduardo a mi me gustaría decir que el enemigo es eso que acabamos de ver efectivamente ese es el enemigo aquí en la mesa de esta noche me consta hay además de Julio un servidor y tú hay tres patriotas que son Antonio Miguel Carmona Cristina Seguí y Javier y a estos tres patriotas mientras yo les escuchaba discutir por sus divergencias mientras el enemigo exacto mientras el enemigo se atrinchera y se hace fuerte yo me acordaba mientras oía la divergencia entre tres patriotas del brindis del capitán Diego de Acuña el brindis de los viejos tercios de Flandes que viene muy bien para el traidor que acaba de hablar y para los patriotas que estaban discutiendo en esta mesa por España y el que quiera defenderla honrado muera y el que traidor la abandone no encuentre quien le perdone ni en tierra santa cobijo ni una cruz en sus despojos ni la mano de un buen hijo para cerrarle los ojos esta es una mesa de patriotas el enemigo está ahí enfrente no digo el adversario Antonio Miguel Carmona y yo somos adversarios políticos casi desde que llevábamos pantalones cortos o sea desde el siglo pasado pero somos dos patriotas él lo sabe y yo lo sé Cristina Seguí y Javier exactamente igual cuando el enemigo consigue que los patriotas desenvainemos la espada para cruzarla entre nosotros España está perdida o nos mantenemos unidos frente a esa orba que lo único que quiere es despedazar España después de 40 años de haber despedazado la educación en Cataluña en Bascongadas y en Galicia o perderemos todos porque perderemos a España y si perdemos a España esto será pues una donación de seres antropomorfos que vegetan en la península ibérica pero nada más no seremos un pueblo no seremos una nación no tendremos un destino común no tendremos una empresa común queda queda clarísimo y te agradezco Eduardo el comentario que has hecho y porque es el objetivo de esta mesa es analizar en ese debate insisto constructivo y de las ideas lo que está ocurriendo en un momento tan trascendental para la historia en nuestro país y también va a haber evidentemente la crítica política todos a los que dice Eduardo y también los que están gestionando en nuestro país Julio a ver lo que vemos por parte de Puigdemont es la estrategia que tenían marcada que es clara y es seguirla es una estrategia completamente irresponsable de me da absolutamente igual donde me lleva este tren o donde lleva la furgoneta de las CUP o donde lleva esta situación y si es al barranco pues al barranco y si lo que tengo que echar es más madera y tengo que gritar como Grucho Marcha allí más madera pues más madera que Grito y entonces si yo tengo que salir aquí y decir que lo que se ha cometido hoy es un acto en contra de la autonomía y en contra del ciudadano catalán porque así pues lo que consigo es caldear los ánimos y tener a la gente en la calle y mantener este ambiente caldeadito que las urnas no me han dado pero que consigo ganar este tipo de situaciones pues oye yo lo voy moviendo hay una cosa en la que discrepo con Eduardo porque dice el enemigo es este señor que tenemos que tenemos aquí enfrente este señor puede ser enemigo porque él se ha declarado puede ser enemigo porque él se ha declarado no porque él lo considere como tal tú no pero lo pueden haber dejado convertir en enemigo quiero decir vamos a ver a la situación en la que estamos actualmente no se ha llegado solo porque un grupo de independentistas catalanes quiera haber llegado a esta situación porque todos no discuten si uno no quiere entonces estos señores estos señores se han empoderado como está ahora de moda decir porque se les ha permitido empoderarse porque hemos tenido líderes hemos tenido hemos tenido líderes en el en el en el parlamento y en el en el estado líderes de dos partidos principalmente que han sido bastante débiles con los nacionalistas y han pensado que otorgándoles dádivas a estos señores se les iba a callar y estos señores lo que han ido haciendo ha sido utilizar todas estas competencias arrogadas competencias otorgadas y amplia manga para hacerse cada vez más fuertes en un territorio cada vez más anclados en él para manipular una historia para manipular un sentimiento para entrar en esa política de sentimientos que se hablaba antes en la que por hablar de sentimientos y regular los sentimientos pues ya lo tenemos todo y al final lo que haces es generar un caldo de cultivo en lo que tienes es bilis y más bilis y cabreo de gente pero eso no es una cosa solo de Puigdemont del PDCAT de Esquerra Republicana o de CIU es una cosa de la que el Partido Popular y el PSOE son responsables en gran medida bueno decía Eduardo lo de Antonio Camuñas ya está en nuestro plató enseguida se sienta en la mesa para analizar también su punto de vista sobre todo lo que está ocurriendo en Cataluña la repercusión internacional por ejemplo la legitimidad que dicen todos los independentistas que tiene su proceso de ruptura con España en el mundo entero que se acogen al debate o a lo que dice la ONU la legislación de la ONU en aquella famosa carta de Eduardo 1960 1960 efectivamente bueno de todo ello vamos a hablar también con Antonio Camuñas el de Bermanda tenemos que hacer una breve pausa de publicidad y seguimos aquí en este interesante debate en el Gatanao hasta ahora ante el desafío más grande a nuestra democracia ante el olvido de mucha gente que no quiere la independencia ante la división de la sociedad catalana en dos Inter Economía viaja a Barcelona a estar con los ciudadanos a los que el gobierno catalán no representa a dar voz a los que quieren mejorar las cosas pero seguir siendo españoles a escuchar a los que aman a Cataluña pero también aman al resto de España a dialogar con los que no quieren dividir sino construir este jueves a las 10 de la noche especial El Gato al Agua desde Barcelona pasan 10 minutos de las 11 de la noche saludamos ya Antonio Camuñas presidente de Global Strategies señor Camuñas buenas noches buenas noches ¿cómo está usted? muy bien qué alegría verle no voy a poder hablar de Trump creo no les iba a decir hoy venía a hablar efectivamente teníamos pactada la intervención hoy de Antonio Camuñas del discurso que pronunció ayer Donald Trump en la sede de la ONU interesantísimo a España evidentemente solo ha llegado partes extractos la gran mayoría manipulados etcétera etcétera pero la actualidad don Antonio manda la actualidad manda claro con lo cual nos va a dispensar usted nos va a disculpar mejor dicho pero bueno usted también evidentemente me gustaría abordar que pueda usted decir lo que quiera pero también aspectos como es la repercusión la internalización internacionalización que dicen que están haciendo el procés la legitimidad que tienen por determinados países incluso por la ONU se amparan en la carta de derechos de autodeterminación de los pueblos para llevar a cabo esto para poner las urnas ¿qué le parece a usted don Antonio? Bueno me parece la continuación de un proceso que lleva muchísimos años yo recuerdo muy bien cuando Jordi Puyol fue recibido por George Bush padre que por aquel entonces ya el gobierno catalán contrató a un lobby en Washington y se consiguió con muchísimo esfuerzo que recibiera a Jordi Puyol George Bush no exactamente en el despacho oval bueno una zona un poco le recibió seis minutos ahí hubo una broma porque se dijo en Cataluña son seis millones son seis minutos porque es lo que tardó en no enterarse de nada el pobre padre Bush padre porque claro no sabía exactamente cómo llamarle le llamó gobernador Jordi Puyol llevaba una estatua de San Jorge le hizo la broma pues yo soy Jordi San Jorge tú George los Bush la verdad es que a los españoles no nos identifican muy bien también recuerdo yo como llamó presidente de la república no me acuerdo a quién no sé a un presidente de gobierno con lo cual no parece que se entrase muy bien en ese sentido bueno sobre todo siendo presidente pues estaba en otras cosas pero ellos han dedicado muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero a tener dinero también muchísimo dinero un network internacional de primera línea ellos saben perfectamente que la que sin la repercusión internacional y sin el apoyo o el arrope del ámbito periodístico internacional la causa catalana es una causa menor lo que pasa es que bueno aprovechando el tirón de España y los tópicos propios de que se ha vendido desde la leyenda negra a la inquisición pasando lo digamos por el franquismo etcétera etcétera pues todo eso obviamente pues vende y sería para ellos ideal que hubiera disturbios y bueno ya lo estamos viendo hay una cierta hoy Le Monde ha publicado en un momento en un momento dado un titular sobre si se estaba dando un golpe de Estado por parte del Estado español se lo preguntaba o lo afirmaba bueno lo afirmaba pero pero estaba ahí era una cosa ingenua que luego yo no lo he visto en grande pero era una era una de las afirmaciones creo que he hecho una foto al respecto pero también hemos visto al Financial Times dar unas instrucciones que a mí me sorprendieron muchísimo hace dos días el Financial Times de entrada tumbaba el proceso catalán lo dejaba absolutamente muerto por ilegítimo y acto seguido pasaba a dar una serie de instrucciones a Rajoy muy marcadas y muy bien expresadas es decir decía primero aplicar la constitución la ley no se moleste segundo sea usted muy cauto muy prudente para no generar incidentes y tercero siéntese en cuanto tenga la primera oportunidad para negociar con los catalanes y tome como base por cierto el estatut del 2006 que fue un estatut que consideramos que es un punto de partida interesante entonces bueno pues eso lo dice el Financial Times entre otras cosas porque es el gran uno de los grandes representantes de la inversión internacional en España y se considera legitimado para defenderla y para representarla y por lo tanto esos son los factores que en última instancia pues condicionarán sin el menor sin el menor genero de dudas la capacidad de acción del gobierno los catalanes por tanto han trabajado tienen a sueldo un montón de periodistas un montón de periodistas nacionales e internacionales pero yo algunos de los internacionales los conozco les tratan de cine les encargan libros les encargan estudios es decir fomentan determinadas cátedras universitarias traen por supuesto a determinados congresistas y senadores para ganarles para la causa y como no van a ser ganados para una causa de una ciudad tan bonita en la que les enseñan unas cosas tan espectaculares y encima les dicen que están rodeados de bárbaros que les imponen las cosas y tal y cual pues es lógico que esa gente se solidarice con ellos y se les engañe con mucho pero entonces más allá don Antonio de estas espero yo que sean excepciones de gente que como respuesta a determinadas prebendas pagos tienen estos puntos de vista la comunidad internacional países potentes como Estados Unidos Reuninido Francia bueno los de la Unión Europea parece que va de soa pero no tienen dudas o el apoyo sin equívoco al Estado a la nación española no tienen dudas en la medida en que por otro lado lo que ellos los catalanes nacionalistas no habían previsto en absoluto es que este proceso que ya estaba en marcha a todo gas en 2014 pues iba a producir un fenómeno como el del Brexit que ha cerrado filas en la comunidad europea de cara a posibles movimientos de secesión etcétera etcétera pero si es cierto que dentro de los países hay muchas muchas corrientes de opinión que los países compiten es decir que hay mucha gente que le interesa que España no le vaya tan bien porque hay competencia hay competencia por atraer inversores hay competencia por atraer talento hay competencia porque la economía española no esté tan sólida ni se recupere a la velocidad que está recuperándose entonces no ver eso no ver por otro lado la importancia de movimientos internacionales como puede ser la toma de posiciones de televisiones extranjeras en España como puede ser el caso de Al Jazeera como puede ser el caso de Hispan TV es decir esos países tienen mucho interés en tener una posición aquí que obviamente pasa por desestabilizar de alguna manera el régimen español eso es pura geoestrategia y geopolítica que en España pues estamos tan tan volcados en mirarnos al ombligo que descuidamos por completo es decir la foto famosa de Pablo Iglesias con el embajador de Qatar dos días después de que Qatar hubiera establecido relaciones diplomáticas con Arabia Saudita tiene una importancia decisiva a mi juicio para entender muchas cosas si a eso se le une Venezuela si a eso se le une el señor Roures con sus cenas secretas del que no se habla nada y antes de eso Antonio la intervención de Pablo Iglesias en un en un foro que presidía él al que arroja la siguiente cuestión a la que has mencionado a Hispan TV y al Yashira estamos recibiendo financiación iraní ya sé que Irán es un país en el que no se respetan los derechos humanos etcétera etcétera pero hemos de cabalgar nuestras contradicciones lo dice en el foro se lo dice a su audiencia hemos de cabalgar nuestras contradicciones Irán nos ofrece ese dinero y ese medio de comunicación para desestabilizar en primer lugar al gobierno español el sistema político español y por ende el sistema político occidental y por eso lo hemos aceptado nuestra misión nuestro cometido nuestro objetivo es desestabilizar la civilización occidental primero en España que es nuestro teatro de operaciones natural y después en el resto de Europa pero es que eso funciona así efectivamente bueno pues ese individuo campea por sus fueros tiene acta de diputado y se le da patente de corso en todos los medios de comunicación y además lo que es interesante es que con Cataluña también está ocurriendo lo mismo es decir es interesantísimo el análisis de que una España débil una España fracturada una España en la que Cataluña se segregue del resto del país interesa a muchos claro a muchos países indiscutiblemente pero si es que el argumento supranacional porque el principal argumento es hombre vamos a ver es que la Unión Europea esto no lo va a tolerar en fin económicamente esto va a ser un desastre sí claro vamos a ver si aquí se produce una declaración unilateral de independencia en los 12 meses siguientes al 2 de octubre que es el plazo que se fija en las leyes de desconexión aprobadas hace 15 días en el Parlamento de Cataluña si se produce esa declaración de independencia y el gobierno español más que el gobierno español la nación española no hace nada por evitarlo alguien de esta mesa me va a dejar creer o vamos a hacer creer a nuestros oyentes y televidentes que la Unión Europea va a dejar a un bombón como es Cataluña en un limbo geoestratégico y geopolítico Eduardo los tratados son los tratados los tratados como ya la Unión Europea no cumpla sus propios tratados apaga y vámonos Cataluña si España no si el resto de España cumple la ley española como ya la Unión Europea no cumpla sus propios tratados ya desde luego es para de entrada sí pero yo estoy con Eduardo de entrada como es evidente habrá esas declaraciones habrá esas dificultades pero en última instancia tendrías un territorio con un mercado con una serie de infraestructuras con una serie de ventajas operativas y tal que no quedaría y además Cataluña te voy a decir más y esto probablemente dolerá a mis compatriotas catalanes yo estoy absolutamente persuadido es que yo he beso de la ciudad es que Croacia Croacia declara la independencia y al minuto siguiente acuden Alemania y el Vaticano a reconocer a Croacia Alemania sobre todo y Yugoslavia después de una guerra atroz desaparece del mapa sí sí no no pero si es que evidentemente si hay un vacío inmediatamente se llena pero es que en el caso de Cataluña todavía es más así porque yo estoy perfectamente persuadido de que Cataluña no tiene la menor capacidad de ser independiente es decir Cataluña estará inmediatamente bajo la autoridad probablemente de Francia es decir a Cataluña lo pasa lo que a Cuba tiene todas las posibilidades las ha tenido siempre porque le ha sobrado riqueza le ha sobrado talento y le ha sobrado capacidad para poder haber sido independiente en algún momento y jamás ha sido ni será probablemente independiente del todo ha pasado de España a la Unión Soviética bueno primero de España a Estados Unidos de Estados Unidos a la Unión Soviética de la Unión Soviética a Angola y de Angola a Venezuela y por qué nunca ha podido ser independiente de verdad pues porque para ser independiente te falta algo que no se sabe qué es pero que lo necesitas para serlo y Cataluña a mi juicio ya ha dejado sobradas muestras de que es imposible que sea independiente estará siempre bajo la égida de alguien si no es de la española será de la francesa o de quien se preste pero desde luego no va a ser nunca una nación independiente perdonen pero la actualidad manda nos volvemos hasta Barcelona nuestra compañera Patricia Tenorio tiene un testimonio de una ciudadana que parece ser Patricia que nos va a mostrar su desazón su hartaz ante la situación en la que estamos buenas noches cuéntanos buenas noches de nuevo Gonzalo eso es hemos venido hasta la calle Cospe 180 la sede de la CUP donde ya no queda nadie pero nos hemos encontrado con María una ciudadana de Barcelona nacida aquí que me contaba que está indignada María no es así bueno el ambiente es espantoso espantoso está todo el mundo envenenado no se puede hablar con nadie la gente tiene miedo no nos podemos ni defender mirar como han dejado todo es una pesadilla vivir en Cataluña yo he nacido aquí hace muchos años y la verdad es que yo tengo aquí mi vida y no sé cómo hacer para marcharme de aquí porque tengo mi trabajo aquí pero la han hundido todo se han ido un montón de empresas yo tengo dos hermanas que se han tenido que ir fuera una a Dubai y otra a Alemania y bueno se vive un ambiente crispado enraizado una cosa espantosa no se puede hablar con nadie bueno es que da miedo da miedo porque además están como abducidos como envenenados ya no se sabe ni lo que quieren quieren acabar de hundir Cataluña se han ido 1250 empresas están diciendo que se van a ir todas las demás pero que más quieren o sea están creando un ambiente de guerra solo falta así para que se empiecen a tirar a la yugular a pegar a la gente es que da miedo da miedo de verdad y de hecho María de ese miedo me decías que no quería mostrar su rostro no quería mostrar la cara porque yo soy muy conocida aquí trabajo en sectores donde soy muy conocida y bueno es que no puedes ni hablar con gente del barrio es un ambiente de la gente que ya no habla ni con el vecino y los que se han dejado envenenar por miedo yo entiendo ahora perfectamente la época de Hitler la época de los nazis como se empieza a envenenar la gente desde la infancia en los colegios odiando todo lo hispano somos de la misma familia y ya un poco en actualidad María ¿cree usted que se va a celebrar ese referendo en el próximo 1 de octubre? pero si esto es lo que quieren es separarlo y vivir aquí vamos tener esto su cuartel y seguir robando porque no han tenido bastante con todo lo que han robado la familia Puyol y ahora el Puigdemont que está también en tema de un robo de una empresa de agua y los de la CUP pero ¿qué se puede esperar de políticos que se fotografían con terroristas que han matado a 50 personas con los del hipercor han dejado heridas a 250 más que no tienen alma pero ¿qué se puede esperar de esta gente? Madrid no lo habrá sabido hacer bien no sabrán dialogar pero lo de aquí es espantoso a donde hemos llegado es espantoso y a partir del día 2 de noviembre ¿qué se podría hacer para mejorar esa convivencia? bueno no sé que Rajoy cediera un poco no sé qué quieren porque estos tampoco ni quieren dialogar lo que quieren es ya la república separar esto de Europa les da igual que se arruine les da igual todo o sea ha llegado un momento que nadie razona no se puede hablar ni en el gimnasio con nadie hoy decía una señora es que como han venido las fuerzas de ocupación han venido los de fuera pero ¿quién ha venido? yo no sabía ni de qué me hablaba pero no sé no puedes hablar con nadie o sea es ir a casa trabajo es una cosa y después de uno no sé seguirá igual pero aquí va a haber un ambiente horroroso ¿y por qué cree que cala un poco en la sociedad ese discurso victimista de los independentistas? los han envenenado mucho en la escuela yo tengo una hija aquí de pequeña y bueno en la escuela le explican toda la historia cambiada todo tergiversado todo un odio hacia todo lo hispano hoy decía el otro día decía una que había ido a una excursión y que la excursión había sido horrible porque todo era gente castellana o sea tienen un odio yo tengo un montón de primos aquí y bueno nos odian porque hablamos castellano o sea es que parece que no puede hoy me decía mi hija que está estudiando en un sitio y dice ay mami lo hacen todo en castellano y vos hija que bien porque que raro si todas quieren en castellano que raro porque es todo vamos un odio a todo lo hispano a todo lo que se expresa en castellano a las empresas que roturan en castellano o sea lo han dejado de llevar demasiado allá o sea son 40 años de envenenar a la gente de Cataluña y bueno ya han dejado de ir demasiado adelante el tema o sea es una cosa que se les ha ido de las manos a los de aquí a los de allí muchas gracias María Gonzalo este es un testimonio que hemos encontrado y que cuesta encontrar pero esta es la realidad que se está viviendo en Cataluña una parte la veíamos en la anterior conexión y esta es la otra parte muchísimas gracias Patricia y gracias por el testimonio de María Valiente no ha querido dar la cara porque esta es otra de las realidades que se vive en Cataluña bueno también porque esta no sale de años de la sede de la CUP gracias Patricia y gracias María por este testimonio Antonio Miguel pedía esa palabra pero esta también es otra realidad que se vive en Cataluña una señora que no quiere llevar la cara oye que dice que le odian en muchos aspectos por hablar español y que se ha ido de las manos y que está pensando en irse bueno sin lugar a dudas pero hay una cuestión que a mí me preocupa sobremanera que es cuando habla bueno aprovecho por cierto para pedir disculpas a Javier y a Cristina por si me he excedido en mi pasión o por lo menos por mi parte en mi pasión en defensa del PSOE eso te honra Antonio Miguel y te la agradezco hasta ahí podemos llegar vamos mis disculpas en cualquier caso ha sido un calentamiento de niños por lo menos por mi parte se agradece tanto a Javier como a Antonio Miguel lo digo sinceramente muy sinceramente aceptada se llevamos muchísimas gracias se agradece ambos de verdad esto es un detalle luego lo vemos y nos va a parecer absurdo lo que nos ha pasado seguramente entonces cuando hablamos de que haría Cataluña sola o aislada yo creo que hasta la estamos haciendo un favor a esta gente y voy a decir por qué quizá un favor también sea un exceso porque el problema de raíz es que Cataluña no es una nación el concepto de España no es la suma de varios estados como en Alemania que conforman una unidad España es una unidad que no nación pero desde la diócesis de Diocleciano y la España visigoda y muchos más que no es el concepto de nación es un concepto de principios del siglo XIX pero finales del siglo XVIII principios del siglo XIX pero nuestra unidad nacional no se compone por ejemplo en Francia la diferencia entre alguien de Languedoc alguien de Bretaña y de París es mayor que la diferencia que hay entre una persona de Cantabria y una persona de Cataluña por lo tanto cuando he hablado al principio de pedagogía incluyo al PSOE por supuesto también y nuestra culpa también está y en todos por eso he dicho que quizá nuestro debate podría ser un poco inoportuno es porque no hemos sabido explicar a la gente a mucha gente porque están los locos estos de la CUP sin lugar a dudas pero luego hay gente de clase media o de clase trabajadora que van con el carrito de los niños es decir ojo esto es un peligro es un peligro una madre es mucho más contundente cuando defiende la independencia de Cataluña si nosotros cedimos la competencia de la educación a las comunidades autónomas lo dice un jacobino por eso no nos estábamos entendiendo antes lo dice un jacobino si hemos tenido la competencia de las comunidades autónomas la educación y las comunidades autónomas algunas alguna algún gobierno de las comunidades autónomas se han comportado de forma desleal al final generación tras generación piensa elevan el mito de Aitora categoría histórica que se piensan que el País Vasco es una nación elevan el mito de 1714 a categoría histórica y se piensan que Cataluña es una nación y al final se abre un proceso de construcción nacional incluso se abre de verdad el proceso de construcción nacional se abre de verdad entonces hay que pararlo y hay que pararlo desde la unidad de los constitucionalistas que también tampoco me gusta decir constitucionalistas pero desde la unidad de los demócratas de los demócratas y desde luego desde la pedagogía de explicarle a la gente oiga que Cataluña es más que una nación es una región de España Javier, Cristina Sí, estoy completamente de acuerdo lo que pasa es que a mí la palabra pedagogía no me termina de agradar y perdóname yo creo que es difícil es difícil mi familia es vasca y otra parte mi familia es catalana es decir yo soy como la no sé la franja la franja de Gaza vamos sí, ¿no? y he vivido superfágiles muy difíciles y muy curiosas ¿no? entonces ¿cómo se puede hacer hacer pedagogía ahora mismo en Cataluña es prácticamente imposible porque decía el tonto con perdón de Juliana Sanz que España es una fuerza de ocupación en Cataluña y yo creo que el problema es que España es una fuerza de desocupación en Cataluña desde hace mucho tiempo de hecho si veis los problemas logísticos que están teniendo para trasladar ahí a los refuerzos de intervención por si acaso fuera necesario de la policía y la Guardia Civil los tienen que meter en un crucero porque no hay edificios del Estado español no hay presencia no hay presencia digamos institucional española entonces Javier para un formalidad es una falta de pedagogía entonces no es pedagogía sino la falta histórica incluso claro no es la pedagogía es la ausencia es la ausencia se ha abandonado a Cataluña y se está abandonando Valencia y se están abandonando muchos lugares es decir la presencia del Estado no es una cuestión del Estado en el sentido como decías tú Jacobino yo creo más en la revolución norteamericana que en la revolución francesa además es anterior y creo que defiende cosas mucho más positivas porque el ciudadano norteamericano primero no es ciudadano es decir controla al Estado y el Estado no le controla en cambio la revolución francesa parece ser que el grado de ciudadanía te lo otorga digamos el Estado más que tú tienes derecho a él entonces en Cataluña el problema volviendo a lo que digo en Cataluña es que hay una ausencia completa de lo que es entre comillas España de la comunidad española en su ordenamiento que es a través del Estado es decir porque hay comunidad nación nación política y Estado en Cataluña ha desaparecido el Estado español está desapareciendo la nación española y ahora lo estamos viendo el intento es segregar a lo que queda de la comunidad el sentido de comunidad ¿qué parecería que visto en perspectiva que en estos 40 años cuando empieza el régimen democrático hay un miedo cerval a poder dominar lo que es España y entonces se fía todo al ámbito europeo comunitario que sea Europa quien nos imponga determinadas cosas la reconversión industrial por ejemplo ese tipo de cuestiones y luego parcelar el país en reinos de taifas que de alguna manera todos cada uno se ocupe de lo suyo y por lo tanto pues que el país en definitiva esté por una parte desmembrado y por otra parte vacío de contenido y de funciones lo que sería fascinante después de todo este esfuerzo gigantesco por tapar la bandera de España con 17 retales de banderas inventadas la gran mayoría desde luego la de Madrid para empezar pero bueno quiero decir que lo que sería fantástico se me es una bandera inventada por supuesto Madrid no es una bandera por cierto Antonio muy vietnamita oye no alteres estoy aquí lo que sería fantástico lo que sería verdaderamente fantástico es que después de este gigantesco esfuerzo de dejación de funciones de ausencia de presencia nacional de falta de una narrativa común que ha sido lo que ha presidido toda esta época que hemos vivido que todavía hubiera una reacción de España y los españoles ante una circunstancia con la que estamos viviendo eso es casi milagroso lo normal es que nadie le prestara la menor atención a Cataluña y quisiera lo que le diera la gana me temo que no va a ser así yo que estoy con Javier en eso de que a mí esto del término de la pedagogía no me gusta absolutamente nada porque ha servido para llegar hasta donde estamos mal usada mal usada y por ausencia como decía Javier yo creo que esa pedagogía hay que hacerla con el resto de España que se ha visto constantemente agraviada y ha visto como una parte o varias partes de España se han visto privilegiadas tanto económica como culturalmente como identitariamente y que ha generado un país cada vez más desigual yo creo que lo que hay que hacer en Cataluña específicamente es enmendar los errores ahora el gobierno se da cuenta de que de una forma acelerada urgente tiene que enmendar todo lo que ha hecho todo lo que ha concedido durante estos últimos 40 años se está diciendo mucho esto de no es que no podemos permitir que se haga la fotografía a la gente de las CUP o a separatistas contra un policía o con un policía agrediendo para empezar la policía las órdenes de la policía y de la Guardia Civil son aguantar golpes insultos agravios constantes aguantar y yo creo que lo que la foto particularmente la que más me preocupa es la de esos españoles viendo que las fuerzas de seguridad del Estado y que la legalidad se imponen contra esta minoría chantajista y totalitaria urgente perentorio dos cosas recuperar las competencias autonómicas no es posible que el gobierno nacional pueda intervenir en una comunidad financieramente cuando esta se pasa del déficit por ejemplo no se va a hacer nada ya 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 no se va a hacer pero se debe de hacer entonces no vamos a ningún lado se debe de recuperar la competencia educativa y por supuesto las siete televisiones y las seis radios y los medios pagados con dinero público que ahora mismo están haciendo el discurso y la pedagogía contracultural de legitimación del Estado español es decir ahora al cortar toda la la publicidad del 1 de octubre los medios catalanes que son españoles han perdido alrededor de 30 millones de euros 30 millones de euros para hacer propaganda separatista para llevar los medios de comunicación claro para llevar al señor Otegi a darnos clase de democracia a ver Eduardo bueno estamos todos preguntándonos cómo hemos llegado hasta aquí al final de la película vencedores y vencidos Spencer Tracy que es el fiscal de los aliados es abordado por un jurista alemán de la escuela de Carl Smith y le pregunta Spencer Tracy ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿qué ha sucedido? Spencer Tracy le dice hemos llegado hasta aquí porque ustedes hubo un día el primero en que condenaron a un inocente sabiendo que lo era exactamente ¿cómo hemos llegado hasta aquí? el día que se introdujo por primera vez en la mochila escolar de un niño catalán un libro que decía el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas y nadie hizo nada por sacarle ese libro a ese crío de la mochila escolar por eso hemos llegado hasta aquí por eso hemos llegado hasta aquí no hubo una mano que se metiera en el fondo de esa mochila escolar y sacar a ese libro porque ese libro es tóxico ese libro es disolvente ese libro es venenoso y así hay dos generaciones y media de españoles que en Cataluña desde el parvulario a la universidad han sido educados en que el Ebro es un río catalán que nace en tierras extrañas y el poder del Estado allí no ha pasado de jarrón chino o de mascarón de proa porque desde los centros territoriales de televisión española de Radio Nacional de España de la agencia EFE no se ha enmendado eso tú sintonizas Radio Nacional de España en Cataluña o Televisión Española en Cataluña y su línea editorial siendo menos montaraz y menos agreste que la de TV3 es una versión light de TV3 acaban de publicar en la página web de la Generalitat de Cataluña que Cataluña fue un reino con reyes propios lo cual es una atrocidad histórica sin precedentes no ha habido nadie que en Televisión Española en Cataluña haya salido a desmentir eso no ha habido nadie que en Radio Nacional de España haya salido en Cataluña a desmentir eso no ha habido ni un solo periodista con una mediana formación si es que los hay que en la agencia F en Cataluña ha desmentido eso pero es que desde la página web de la Casa Real tampoco se ha desmentido eso y desde la página web de el Palacio de la Moncloa tampoco se ha desmentido eso bueno desde luego ahí ese desmentido y estaremos a la espera desde luego pero sí que es verdad que hoy me gustaría haber diferenciado lo que ha sido una actuación policial como consecuencia de una orden judicial que ha sido clarísimo ha quedado claro después estaba la actuación política que también hemos podido hablar sobre eso sobre lo que sí que está haciendo el gobierno que está dejando de hacer muchas cosas pero que sí está haciendo algunas es lo que hemos hablado del control como saben por lo menos de las finanzas alguien dice que ya es una aplicación por debajo en fin con nocturnidad y alevosía del artículo 155 el control de las finanzas como saben la Generalitat desde el mes de julio rendía digamos semenalmente cuentas al gobierno de la nación al estado sobre el dinero donde le iban a gastar la semana pasada Junqueras envió una carta a Montoro diciendo que iban a dejar de hacerlo en virtud de la ley del referéndum y de la ley de desconexión hoy hemos conocido que Junqueras ha dicho que va a volver a rendir cuentas y esto es lo que ha dicho Montoro al respecto de ojo si han intervenido de las finanzas de la Generalitat ¿quién va a pagar las nóminas? ¿quién va a hacerse cargo del dinero? contesta Montoro la comunidad autónoma deberá comunicar al estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales con la firma de la intervención general certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada ni con el referéndum ilegal y si el vicepresidente dice que va a celebrar un referéndum tendrá que financiar ese acto ilegal y por tanto su obligación debería ser reconocer ese gasto no esconderse el gobierno se va a encargar de pagar directamente todos los gastos relacionados con los servicios públicos fundamentales que presta la Generalitat de Cataluña bueno esto es una actuación Julio Antonio Miguel política claramente esto no tiene nada que ver con lo que han hecho los jueces y es una de las potestades que tiene el gobierno que sí que lo está haciendo no es la única potestad de hecho que tiene el gobierno el gobierno tiene un amplio abanico de posibilidades para haber evitado que este tipo de situaciones lleguen a la situación actual parece haber entendido que la económica es una de las que mejor funciona en Cataluña yo te toco el bolsillo y tú te achantas y te retiras un poquito para atrás todo el mundo hoy por hoy te quitan el móvil y te desconectan el ordenador y te han hecho polvo y la incertidumbre de cobrar la nómina eso es una baza vamos que ya ha dicho que lo van a necesitar tengo que preguntarme y aprovecho para que nos la preguntemos todos también respectivamente porque estamos hablando mucho de cómo hemos llegado a esta situación o qué es lo que puede haber fallado o algunas pinceladas que se puedan dar de qué es lo que se tendría que hacer para que no se dé pero no podemos olvidarnos de toda la gente aunque discrepemos con ella que está en la calle esta noche y de toda la gente que se ha puesto del lado de una situación por no entenderla por lo romántico de ponerte al lado de un oprimido y estas cosas de Braveheart y tal pero hay personas que esta situación de tener a políticos no la han entendido porque no quieran porque no saben por lo que sea que compran directamente el discurso independentista que si no se da este referéndum porque la escalada de actuaciones del gobierno no va a más y termina por no darse ¿qué hacemos con ellos? quiero decir esto de la pedagogía no les va a ayudar esto de que las televisiones vuelvan al Estado y no se den tenemos ahí un núcleo de población que no lo va a aceptar ¿qué hacemos con la gente que ha ido cociéndose en esta bilis hasta llegar a una situación insostenible? ¿sabes para qué valen? ¿sabes para qué valen? para que partidos como los comuns de la señora Colau y otros partidos tengan miedo a hacer un discurso firme desde luego oportunista un discurso oportunista y que haya un nicho de mercado para que en Comú Podem suben intención de voto para que los partidos actuales como aquellos que nacerán al albur de todo este nicho de mercado den respuesta esto es una garantía para que surjan nuevas opciones rupturistas Antonio Miguel como le gusta mucho a mi amigo Eduardo García Serrano hablar de Napoleón aparte Napoleón decía que la sabiduría verdadera es fruto de la determinación es la pregunta en qué tenemos que tener determinación que gran líder ha perdido Francia en qué tenemos que tener determinación hay una determinación en la aplicación de la ley yo estoy con el fiscal general del estado cuando dice que hay que aplicar la ley de tal manera que no se nos vuelva en contra y se nos vaya a la mano para que todo el mundo nos entienda yo creo que se está haciendo relativamente bien y yo creo que eso hay que aplaudírselo al gobierno de la nación en ejecución y al juez del juzgado número 13 de Barcelona que ha citado Miguel Durán esa primera determinación francesa o norteamericana pero primera determinación segunda determinación que hacemos con los dos millones de personas por decir una cifra que piensan que Cataluña es una nación y que tienen derecho a decidir por eso hablaba de pedagogía estatal es decir tendremos que después de este proceso no podemos pasar de que en vez de dos millones haya dos millones cien mil independentistas sino que haya un millón novecientos mil yo creo que lo que a todos en esta mesa nos interesa no estoy convencido de eso va a haber una reacción porque el nacionalismo de que haya más sí el nacionalismo siempre y el catalán muy particularmente les gusta mucho perder o sea viven de perder y toda su narrativa está cuajada de derrotas y de inoportunidades porque cada vez que eligen un momento para una aventura de estas les sale fatal entonces yo creo que les va a gustar mucho yo soy de la Leticia de Madrid y reconoce os gusta perder también me honra mucho bueno estamos acostumbrados y hay un cierto regusto pero de ahí a que le gusta a usted don Antonio no 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 la victimización que sabes que hay gente poderosa que te gana los partidos en los momentos más inoportunos luego encima fallas tú bueno es una filosofía de vida entonces los catalanes lo han llevado hasta el extremo de ser unos perdedores nada para mí es muy importante sé que no lo piensas pero no son los catalanes es decir esto es una parte del Estado contra otra parte del Estado entonces una parte del Estado no puede permitirse el lujo de que otra parte del Estado se le revele contra la democracia que hemos elegido todos los españoles sé que no has querido decir eso de que los catalanes en términos generales lo sé perfectamente lo sé por supuesto pero es una parte del Estado que se revela contra otra parte del Estado y el Estado en sí mismo elegido democráticamente tiene que explicarle a la gente y tenemos que explicarlo nosotros mismos que Torrelodones no tiene derecho a decidir que Bárcena de pie de concha no tiene derecho a decidir que el país vasco no tiene derecho a decidir que el derecho a decidir soberano es del pueblo español que ha conformado una unidad porque por ejemplo el desarrollo de Cataluña se debe obviamente a los catalanes pero se debe también al proteccionismo que se instauró en este país a finales del siglo XIX para proteger los productos catalanes del producto de fuera de los inmigrantes hay más descendientes de Sevilla que de Toledo y de Murcia en Cataluña y en Madrid de Barcelona y de todos lados todo esto es absurdo desde el punto de vista intelectual completamente ridículo hay un dato muy importante tú que eres economista es decir la balanza la balanza comercial de Cataluña con España es muy favorable creo que son 23.000 millones de euros sin embargo fíjate tú la diferencia que hay es que a nivel de exportación con el mercado exterior es deficitaria es decir la dependencia de Cataluña del resto de la comunidad española es enorme enorme por eso decía yo que los costes pueden ser por aquello que a veces la pedagogía si entiende la gente es el bolsillo es decir lo que decíamos antes de cobrar la nómina o no pues muy bien el nacionalismo tiene un horizonte que es la ruina hay que decir solo a los catalanes para empezar y ustedes nos necesitan y nos necesitamos mutuamente porque esto es un mercado que queréis que no es interdependiente todavía por mucho que haya un mercado exterior porque el resto de España sí es muy competitivo en las exportaciones desde la crisis pero Cataluña ha caído a ver que tenemos un próximo invitado interesante reflexión la que ha introducido Javier a ver si nos da tiempo a seguir después de unos minutos pero saludamos ya a Serafín Giraldo que es el portavoz de la Unión Federal de la Policía él es inscriptor de Policía Serafín muy buenas noches hola muy buenas noches gracias por estar con nosotros en El Gato a vosotros bueno hemos escuchado muchas cosas en el día de hoy entre otras cosas represión estado policial intervenidos exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha hecho hoy la Guardia Civil la Policía y los Mossos en Cataluña pues yo tengo que hablar de todo lo contrario alabar la actitud de mis compañeros lo hemos escuchado perdón y Serafín el matiz por el independentismo y por la izquierda radical que representa en este caso pues Podemos etcétera y no que no es lo que ha ocurrido díganos díganos alabar la labor de mis compañeros de mis compañeros destinados en Cataluña y de los 1200 unidades de UIP compañeros de UIP que han tenido que desplazarse independientemente de los de policía judicial en labores de investigación ¿qué ha pasado? pues alteraciones de la seguridad ciudadana y para eso estamos allí y seguiremos estando allí en definitiva lo que está pasando es que un grupo reducido más o menos reducido de personas se dedican a alterar el orden público se lo digo desde un punto de vista policial sin entrar en análisis políticos y para eso nos hemos visto obligados a destinar a desplazar de forma momentánea durante 15 días desde el 20 hasta el día 5 de momento para tratar de restablecer el orden y todos los altercados que puedan producirse en este periodo de tiempo es así de sencillo somos 2600 policiales ¿por qué hay previsión o que se estima o se barrunta que pueda ocurrir o que pueda haber alteraciones del orden público? Sí, en principio sí si no se hubiera desplazado tantas unidades unidos a los que se desplazan de la Guardia Civil pueden en total unos 3000 policías estar ahora mismo desplazados en Cataluña para tratar de restablecer ese orden es nuestra función servir a los jueces servir a las leyes para eso estamos decía antes una interesante reflexión que hacía Cristina Segui que las órdenes que tienen los policías ante situaciones que se han dado hoy manifestaciones ahora nos comenta por cierto esas imágenes pero ante provocaciones que puedan recibir es mantener la calma y no responder ¿cuáles son las órdenes que tiene un agente policial? Nosotros sencillamente servimos a ciudadanos servimos a los ciudadanos españoles que viven que habitan Cataluña con lo cual si hay altercados de orden público igual que los pueden existir o que pueden existir en Madrid nuestra función es restablecer el orden y cumplir los mandatos judiciales como pasó esta tarde que se trató de entrar en un local de la CUP no hubo orden judicial al final pues nos retiramos de allí tranquilamente nuestra única misión es sencillamente restablecer el orden allá donde se produzcan altercados de orden público Don Serafín veíamos ahora unas imágenes creo que eran de anoche de uno de los hoteles o alejamientos no sé si son los de anoche a ver si nos la puede certificar y que creo que anoche bueno se concentraron explíquenos las imágenes en los aledaños donde estaban agentes de la policía pernoctando y les increparon y ha amanecido con pintadas incluso mis compañeros vienen sufriendo todo tipo de acoso todo tipo de escraches pintadas en los hoteles por un curpúsculo de radicales que se dedican precisamente a hostigar a la policía destinada allí quisiera alabar la función de esta policía la paciencia que tienen ahora mismo mis compañeros para tratar vuelvo a repetir de tranquilizar a la población y restablecer el orden allá donde este se altere sencillamente hay un grupo numeroso en este caso de gente radical que se dedica a hostigar en este caso a las fuerzas de orden público Don Seracín tenemos más material audiovisual que sí que me gustaría analizar con usted que nos ha llegado esta tarde mismo a la redacción a ver si lo podemos ver vamos a ver imágenes para que nos cuenten qué debe hacer por ejemplo hemos visto cómo manifestantes se subían en coches de la Guardia Civil no sé si esas imágenes las podemos ver vamos a subirlas a pantalla completa para verlas en su integridad a ver si las podemos ver efectivamente ahí vemos a manifestantes subiendo y votando en un coche de la Guardia Civil que entiendo que no habría ninguna gente dentro pero ¿cómo califica estas imágenes Don Seracín? pues se califican por sí mismas se califican por sí mismas es que no necesita o no necesito ser policía para decir lo que estoy viendo son grupos radicales que se dedican a subvertir el orden sencillamente es un estado lamentable una situación lamentable no voy a entrar en los motivos políticos por los que se ha llegado a esta situación ni quiero entrar sencillamente nosotros estamos ahí para tratar de arreglar de alguna manera esta situación y vuelvo a repetir y quiero incidir no es la mayoría de la población se tratan sí que es verdad que son numerosas pero curpúsculos de origen radical a los que sencillamente se alteran el orden para eso vamos para eso estamos allí más imágenes me gustaría que nos llegaban esta tarde Don Seracín para comentar estas son coches de la Guardia Urbana de la Guardia Municipal de Barcelona describe qué está ocurriendo aquí eso es sencillamente que hay un grupo organizado de tractoristas o tractores que tratan de pues cortar el tráfico en Barcelona y en este caso es la Guardia Urbana quiero destacar también la labor de la Guardia Urbana en este caso de Barcelona policías de Barcelona la Guardia Urbana de Barcelona pues que tratan de impedir esta acción también que pues altera el orden público enseguida vemos más imágenes con Serafín Giraldo inspector de policía portavoz del sindicato de la UFP hacemos una brevísima pausa de publicidad y más imágenes para seguir con este interesante debate entrevistas sobre la labor de la policía en estos tiempos tan convulsos en la sociedad española ahora estamos a vuelta quedan dos minutos para medianoche estamos con Serafín Giraldo inspector de policía analizando todo lo que está ocurriendo la intervención que hoy se ha llevado a cabo con esas detenciones con esos registros con esas labores de contención de control ciudadano básicamente en Cataluña y para desmentir muchísimas de las cosas que se están diciendo que estamos en un en un estado policial casi casi estado de sitio en el que hay una represión por parte de los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado estamos viendo algunas imágenes Serafín sí que me gustaría ver algunas otras de lo que iban ocurriendo vamos a verlas en pantalla imágenes que llevan a nuestra reacción veíamos las de la guardia urbana esta Serafín ¿de dónde son? sí pues esto es en Manresa y está sucediendo pues hace poco sencillamente se han bueno se han puesto delante del cuartel de la guardia civil han sustituido la bandera de la guardia civil la actitud de la guardia civil como vemos es prácticamente pasiva no quieren intervenir se les está dejando actuar yo quisiera precisamente hacer una reflexión para concentrar a ese número de gente se necesita cierta organización habría que preguntarse quién está detrás de estas personas y que las ha organizado para concentrarse ahí eso no es algo ¿y esa pregunta se la han hecho? ¿se la afinen? ¿ustedes saben la respuesta? la lanzo al aire quizás esas personas que precisamente hablan de un estado de excepción el estado de excepción es el que están sufriendo ahora mis compañeros de la guardia civil dentro del cuartel yo quisiera que estos que hablan del estado de excepción se coloquen dentro del cuartel y traten de salir de ese cuartel y verán lo que es un estado de excepción con miedo porque precisamente quien tiene miedo ahí es el guardia civil el policía nacional y no las personas que están fuera el estado de excepción es otra cosa a mi modo de ver y a mi modo de entender bueno una sin seguida la que pide la parada Cristina una última imagen para ya acabar de mostrarles esta última calles de Barcelona entiendo yo otra vez la guardia urbana ¿sera fin? sencillamente destacar la buena labor en este caso de la guardia urbana tratando de impedir que unos tractores en este caso pues dificulten en el tráfico en la ciudad en Barcelona vuelvo a repetir unos tractores tampoco salen a la calle si no están organizados hay que preguntarse quién está tratando de subvertir el orden quién está detrás de esta organización sencillamente o quizás puede ser lo dejo en el aire las personas que hablan de ese estado de excepción en este caso quien lo está sufriendo es la guardia urbana Serafín noticia que leemos en estos momentos en gaceta.es que le recomiendo que si quieren estar informados al minuto de todo lo que está ocurriendo en Cataluña y en otros puntos del mundo vean gaceta.es la guardia civil pide al gobierno que asuma el control de los Mossos de la escuadra denuncian su pasividad ¿qué nos puede decir de esto don Serafín? pues lo que le puedo decir es gordo esta petición supuesta de lo bueno no que dice gaceta de los Mossos de la guardia civil perdón lo que le puedo decir es las quejas que recibo directamente de mis compañeros en Barcelona a los que vuelvo a alabar a los que vuelvo a encumbrar y que me manifiestan que los Mossos de la escuadra tienen una actitud ciertamente pasiva la conclusión o la reflexión que puedo hacer es que tengan cierta presión al parecer actúan bajo denuncia es decir bajo requerimiento ciudadano no actúan de motu propio como debe actuar la policía nacional la guardia civil o cualquier fuerza de cuerpo de seguridad cuando ve un delito hay un jefe de servicio que es el que da las órdenes entiendo cierta politización y cierta actitud pasiva en los Mossos vuelvo a repetir según se me están manifestando mis compañeros de Barcelona un par de cuestiones más y enseguida ya si alguien de la mesa quiere hacer algún comentario o análisis en qué condiciones está en la policía porque sí que ha hablado de unos 3.000 policías bueno en fin o agentes que se han destinado hasta Barcelona porque veíamos unas imágenes en los últimos días creo que era el periódico El Independiente la semana pasada que publicaba el estado en el que tenían que vivir las habitaciones a ver si las podemos ver los agentes de la policía destinados estos días a Barcelona vamos a verlas en su totalidad para ver las imágenes en grande efectivamente don Serafín ¿qué nos puede ir comentando de estas imágenes que entiendo yo que le han hecho compañeros suyos denunciando que después de largas jornadas laborales tengan que dormir en estas condiciones? Sí, servimos a la sociedad pero exigimos y lo digo así unas mínimas condiciones unas mínimas condiciones para desplazarnos hemos tenido problemas en los desplazamientos las unidades de intervención policial iban a ser alojadas en un barco pues cuatro personas en un camarote las condiciones no eran las adecuadas estamos tratando de solventar esa situación y al parecer al parecer se va arreglando es decir estamos bajo la ley serviendo a la sociedad sirviendo a la sociedad pero por favor exigimos también que se nos trate mínimamente que el Ministerio del Interior nos trate mínimamente bien y en este caso lo de los cruceros entonces habla usted de los camarotes pero lo de los cruceros es cierto es cierto lo de los cruceros lo que pasa es que al final se han arreglado los camarotes si vamos a estar cuatro personas en un mismo camarote al final quedan dos vamos a ver las denuncias que pueden hacer mis compañeros sobre sus condiciones y sobre su estancia en principio parece ser vuelvo a repetir parece ser que se ha arreglado bueno Dion Serafín nos llegan a informaciones que ha ocurrido en un barrio en un barrio de Gerona que creo que también vale la pena destacar lo que ha ocurrido ahí si es uno de estos barcos de alojamiento que nos iban a servir de alojamiento al parecer bueno trató de atracar en Palamós en Girona donde pues iba a estar allí o iba a permanecer esta estancia de 15 días y la policía portuaria que depende de la generalidad puso problemas la excusa fue que no existía sitio en el puerto para atracar ese barco vamos a dejarlo vamos a confiar yo soy algo inocente vamos a confiar en que era verdad pero vuelvo a repetir se nota cierta actitud hostil los puertos del Estado dependen del Estado con lo cual pero la autoridad no es el Estado sino que es la comunidad autónoma la autoridad portuaria la autoridad portuaria de cada comunidad autónoma vamos a creer en la inocencia en que es cierto que no podría atracar ese barco pero bueno lo dejo aquí como anécdota también bueno no sé si hay algún tipo de pregunta breve o reflexión rápida aprovechando que tenemos aquí a ser afín yo quería preguntar más que nada porque bueno más que una pregunta creo que es un hecho que al final el gobierno nacional podría en efecto aplicar la ley de seguridad ciudadana para poder tomar el mando de la policía porque tengo entendido que no solamente se están poniendo de perfil hablo de mozos de escuadra incluso policía municipal sino que además son conniventes o sea están prácticamente largándose de aquellos lugares para no para no ejercer la autoridad hombre es llamativo y lo digo así es llamativo que casi 3.000 personas 3.000 policías estén ahora mismo desplazados en Cataluña cuando los mozos de escuadra son 17.000 con la ayuda por supuesto de la guardia urbana a la que no le pongo ningún pero es bastante llamativo que tengamos que ir 3.000 personas a restablecer un poco el orden que se ha alterado en Cataluña Don Serafín Giraldo que muchísimas gracias inspector de policía portavoz de la UFP una vez más por haber estado esta noche en el Gatalagua haber dado su testimonio y haber nos contado determinadas cosas que viven los policías que su fin último como bien ha declarado usted es servir a los ciudadanos así que gracias por haber estado esta noche en el Gato y muy buenas noches última conexión con Barcelona volvemos el directo manda Patricia Tenerio cuéntanos que ambiente se vive cuando pasan 5 minutos de la medianoche buenas noches de nuevo buenas noches de nuevo Gonzalo pues aquí seguimos en la calle Caspé 180 en la sede de la CUP donde estábamos antes y a escasos 2 kilómetros de la consejería de economía que era donde hicimos esa primera conexión y donde estaban esas miles de personas congregadas y este es el estado en el que ha quedado ahora esta calle llena de basura de papeles de botellas comida y pues bueno en estos momentos también los servicios de limpieza ya han empezado a hacer sus labores para intentar pues que mañana quede todo lo más limpio posible y bueno la sensación que se percibe aquí por lo que nos dicen algunos barceloneses es que han querido concentrar en este punto esta tarde que estaba lleno de gente esta puerta de la CUP a los miembros para como estrategia policial para evitar que los miembros de la CUP pues liderasen otras concentraciones mayores como la de la consejería de economía y a nuestro whatsapp llegaba una cadena un mensaje en el que se pide una concentración para mañana una concentración de apoyo a la guardia civil para defender dice la democracia y nuestras instituciones mañana jueves 21 a las 12 de la mañana frente al cuartel de travesera de gracia y dicen solamente llevar banderas de España Patricia Tenori muchísimas gracias por tu labor esta tarde en Barcelona mañana vas a seguir ahí así que nos sigues contando gracias y muy buenas noches buenas noches y atención porque mañana Patricia Tenori va a estar ahí pero ojo con lo que va a ocurrir mañana en Barcelona bien ante el desafío más grande a nuestra democracia ante el olvido de mucha gente que no quiere la independencia ante la división de la sociedad catalana en dos Inter Economía viaja a Barcelona a estar con los ciudadanos a los que el gobierno catalán no representa a dar voz a los que quieren mejorar las cosas pero seguir siendo españoles a escuchar a los que aman a Cataluña pero también aman al resto de España a dialogar con los que no quieren dividir sino construir este jueves a las 10 de la noche especial El Gato al Agua desde Barcelona mañana a las 10 de la noche puntualmente estaremos en Barcelona para hacer El Gato al Agua en la ciudad condal con los ciudadanos que quieran venirse al punto si quieren recibir más información lo pueden pedir a través de nuestro WhatsApp levanta la mano Cristina seguí no sabemos si podrá venir Cristina pero desde luego el protagonismo mañana son los ciudadanos de Barcelona casi todos catalanes que van a estar ahí tendremos también una tertulia de excepción para dar voz a esa Barcelona que no se representa a esos catalanes que no están representados por el actual gobierno no hay tiempo para más tengo que despedir a la mesa de esta noche Javier Venegas muchísimas gracias por haber estado aquí muchas gracias a vosotros buenas noches Julio Llanar gracias buena nit que vaya todo bien don Eduardo García Serrano un placer querido Gonzalo mañana madrugón hora en Buenos Días España a las 7 en punto de la mañana la tertulia a las 8 y media y yo en pie desde las 5 y cuarto de la mañana ¿por qué no te quedas ya aquí a dormir? ¿no te vale la pena ir a casa? sí porque como vivo aquí al lado es cruzar la acera eso del horario un día te voy a hacer que fiches y me lo demuestras a mí mañana te llamo a las 5 y cuarto en cuanto suena el despertador yo te doy un teléfono otro que madruga buen seguro don Antonio Miguel Carmona que gracias sí madrugo porque me llama Eduardo de vez en cuando a las 5 y media de la mañana me dice oye puedes venirte al programa a las 5 y media me ha llamado alguna vez Eduardo muy buena hora muy buena hora muy buena hora Cristina Segui que gracias que buenas noches viva España viva la Policía Nacional y viva la Guardia Civil y el CNI toma ¿algún viva más? no claro que sí don Antonio ¿qué tal? no ha venido a hablar de Trump pero tampoco de su libro pero yo creo que ha estado bien no ha estado muy bien ¿sí? he generado grandes amigos después de esta intervención que no le quepa duda que muchísimas gracias por haber aquí muchas gracias y ojo ojo que prometen las futuras intervenciones de Antonio Camuñas en el Gatalagua que ya les daremos alguna que otra sorpresa yo lo dejo ahí y a todos ustedes que muchísimas gracias por su confianza por haber sintonizado puesto el Gatalagua para informarse entretenerse de alguna manera en un día tan importante como ha sido el de hoy mañana a las 10 de la noche volvemos desde Barcelona que pasen buena noche adiós ahhh 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 Gracias por ver el video.